En Apocalipsis capítulo 11 Aleluya Apocalipsis capítulo 11 Gloria al Señor Ha sido un gran tiempo y también Bueno hoy día es una jornada larga De bautismos y bueno todo eso Y es que vamos a acelerar un poco con el tiempo Apocalipsis capítulo 11 Dice desde el versículo 3 en adelante vamos a ver Versículo 3 en adelante Dice y daré mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días Vestido de silicio Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra Si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño Deben morir de la misma manera Estos tienen poder para cerrar el cielo A fin de que no llueve en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera Oramos en el momento Señor Jesucristo Te llamo gracias infinitas por estos días que hemos pasado Señor De compañerismo Gracias Señor por proveer a nuestros hermanos, a cada uno Señor el deseo de estas reuniones El deseo de viajar Cada uno se estableció Señor te da cosas en sus corazones Y definitivamente sabemos Señor Que Toda siembra tiene una cosecha Habrá un resultado Señor De este compañerismo, de estas reuniones Y Mucho más Señor Glorioso puede ser Cuando en nuestro corazón Señor Instale ese anhelo ferviente De Señor recibir los recursos ilimitados de tu palabra Por los cuales Señor Podemos Ser elevados En nuestro anhelo, en nuestro deseo Aquellas realidades gloriosas Que tu palabra contiene Y despojarnos Señor De contentamiento De todas las cosas que Estorban nuestra relación contigo Que nos atan a esta tierra Pues si hay un acceso Señor Para ser liberados de ello Y confiando en ellos Señor Suplicamos Que cada uno de tus hijos Señor Tenga un anhelo en su corazón De una realidad Señor De un encuentro personal Con tu palabra De una manera individual Cada uno lo anhela Señor Con gran expectativa Y alegría Señor Por proveernos este tiempo Vamos a tomar Señor Toda nuestra atención Todo nuestro interés Nuestro corazón En las verdades de tu palabra Señor Obviando plenamente Que tu guianza Y tu liderazgo Estara presente Para cada uno de tus hijos Y agradecemos por ello En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Gloria al Señor Aleluya Estábamos viendo Por la palabra de Dios Lo que Dios haría Vemos lo que el enemigo Y todas las cosas Que aquí en la tierra suceden Y sabemos que la Biblia Declaraba esas cosas Y están En escena Pero Como cristiano Debe ser el interés Y que hará Dios En el tiempo del fin Cuál es su obra Cuál es su plan Cierto El hombre hace sus planes Rusia Y cada nación Cada país Como la Biblia Declaraba a ellos La maldad Si La inmoralidad Todo eso ha tomado lugar Y cada uno Trabaja en ello Pues se habrá quedado Dios Con los brazos cruzados Cuál es Su obra Cuál es La escena final Si En la que Dios está Moviéndose Antes de que Bueno Ese tercer ay Empiece Y es ahí donde Vemos Las promesas De la Biblia El evento Más sublime El final El glorioso Ya no habrá Después de eso Más Opción Para el mundo gentil Para el mundo De las naciones El evento Final es La segunda Venida De Si Y termina En el rapto Y vemos que Esa 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 Segunda Venida Leíamos En Tesalonicenses Cuatro Donde dice Que el mismo Descenderá del cielo Pero en tres fases Estábamos viendo Lo que era la primera fase Lo que era Queremos enfocarnos Un poco En el resultado De esa primera fase Si Queremos enfocarnos Un poco en ello Porque la primera fase Es voz de aclamación Entonces Vimos lo que era No En los cultos anteriores Y Una vez que entendemos ello Vamos a ver el efecto De eso El resultado Que cosas Va a tomar lugar En aquellos Que Porque todo el mundo Jura que Dios Está tratando con ellos Todo el mundo Pues cree Y nosotros podemos ser igual Creer que Dios Está tratando con nosotros Pero miremos por la palabra Dios el resultado De cuando Dios Está tratando Con su pueblo En esta primera fase Que es Voz de aclamación Luego viene Voz de arcángel Que termina con Resurrección natural De los Santos Que han muerto A través de los dos mil años De cristianismo Entonces Nos damos cuenta Que La semana pasada Estamos viendo Que el séptimo sello Lo cual es la venida Del señor Lo cual es el misterio triple Si De su venida También La forma de verlo Es por la séptima trompeta Porque veíamos Y le cité Bastantes veces En el mensaje La fiesta de las trompetas Como es que lo mismo Que sucede Para Israel Bajo la séptima trompeta Es lo mismo Que sucede Para el pueblo gentil Bajo el séptimo sello Si Entonces Vamos a ver Y vimos Que bajo 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 Voz de aclamación Era un mensajero Con un mensaje Viniendo Si Y eso se llamaba Voz de aclamación Y vimos lo que era En la Biblia Si Era el alimento Por el cual José y sus hermanos Se unieron Por el cual Voz y Ruth Se unieron Si Vemos esas cosas Entonces También vimos Que era un concepto Contundente Según Jesús En San Mateo 25 Que La relación Entre Entre Dios Y su pueblo Era Ellos lo veían El pueblo Las vírgenes Lo veían a él Y salieron Y se movieron Porque Entendían que él Era el esposo Es una de las revelaciones Bueno que hoy día El diablo busca Opacarlo Porque se siembra Muchos conceptos Diferentes Es a ello Incluso algunos Digan a decir Que el pastor Es el esposo De la iglesia Bueno Pero no queremos Como se dice Prestar atención A lo que otros dicen Prestemos atención A lo que la palabra De Dios dice Eso es lo más importante Porque mucha gente Bueno uno puede ser Astutamente hablando De esas cosas Pero hay otros Que bueno Se les enseñó así Si se les enseñó así Bueno Pensaron que era así Pero Entendemos que Cualquier hombre Puede dar sus opiniones Pero la Que anhelamos Y la que cuenta Y la que realmente sirve Es la De la La palabra de Dios Entonces vimos la revelación Del esposo La revelación Del líder Único De la iglesia Jesucristo Y el mover Como el pueblo Dios se mueve Buscándolo a él Como esposo Y se salieron a recibir Al esposo Que tremenda Realidad ¿No es cierto? Entonces la siguiente cosa Que vimos que era También De declamación Malaquías 4 Que era la restauración De la fe de los hijos Hacia la fe de los padres Y fuimos a ver Como toma lugar eso Y era por compañerismo Elías Dijo Dijo Malaquías dice Cuando antes que ese día Terrible venga Viene Elías Para restaurar Y vimos como Elías Llegó allá Cuando el pueblo estaba Bajo el efecto De De la unción De Jezabel Y eso trajo En el pueblo Duda Trajo una tibieza En su fe Trajo una inseguridad Pensaba que era Jehová Pero También Baal Estaban claudicados Entre dos pensamientos Entonces Elías Descendió ahí Comisionado por Dios Enviado por Dios Para libertar al pueblo De esa condición Y Y volverlo a la fe Original Y como lo logró Dijo al pueblo Lo llamó al pueblo Vengan Júndense Y trabajó en unión Con el pueblo Para restaurar El altar Lo siguiente Colocar el sacrificio En el altar Entonces Dios podía Hacer su parte Hizo descender el fuego También vimos que eso fue Lo mismo fue En los días de Jesús Jesús dijo Benataral Simón Felipe Los llamó a un compañerismo Porque el real Elías es Jesucristo Y en ese compañerismo Restauró el altar Porque el altar Vimos en la Biblia Que el altar Era cada cristiano Y el sacrificio Siempre era Jesucristo Porque sea el cordero Era Jesucristo Sea la harina Era Jesucristo Sea el becerro Era Jesucristo Sea las palomas Todos esos sacrificios En el antiguo testamento Era Jesucristo Y Jesucristo En este día Es la palabra de Dios El verbo que se hizo carne El cabalga en su caballo blanco Y su nombre es el verbo de Dios La palabra de Dios Entonces Sobre el sacrificio Debería ir la ofrenda Entonces Sobre cada corazón De cada creyente Debería ir la ofrenda Que es la palabra de Dios La unión La unión del creyente Con la palabra de Dios Entonces trajo a ese En el fuego del cielo Que es la vida eterna Que es el Espíritu Santo Descendiendo en cada corazón Todas esas cosas Vimos Por eso es cuán importante También les leí en el mensaje ¿Ve? Del buen pastor Como es que el profeta dice Para que esto tome lugar Tiene que haber un pastor Para ovejas Si Por eso Jesús se presentó a ellos Como el buen pastor Se da cuenta dice El pastor de ovejas Allá en Oriente Es diferente al pastor De los demás Animales Dice Él está disponible Siempre Día y noche Él se queda con las ovejas Él vive con las ovejas Huele a oveja Habla como oveja Eso hizo Jesús Eso hizo Elías Vengan Y con el pueblo Empezó a trabajar Eso hizo Moisés Con su pueblo Y eso hizo Jesús Con su pueblo ¿Se da cuenta? Eso hizo Jesús Con su pueblo Entonces Durmió con ellos Comió con ellos Todo el ministerio de él Se desenvolvió En unidad Con su pueblo Porque era el buen pastor ¿Qué es eso? Es un trabajo Es una labor Para Para lo que dijo Jeremías Derribar Arruinar Arrancar Todas esas cosas Erradas Porque los arrancó De todas las tradiciones De los ancianos Los limpió Su entendimiento Su fe Y lo dijo Dijo Están limpios Ahora si ya están limpios El altar está restaurado Ahora si La palabra ya está en ellos Entonces hay que llevarlo A Hechos 2 Donde el fuego Descendió Como en los días de Elías Aleluya Entonces vemos Todas esas cosas Si Vemos el plan de Dios Aleluya Y eso es Ese plan ahora Va a desenvolverse Y Dios se propone A desenvolverlo En esta escena final En cada uno De nuestras vidas Entonces Nosotros no podríamos Anhelar el plan de Dios Si no lo conocemos Por eso es importante Que conozcamos estas cosas Entonces vemos Que también Voz de aclamación Era Lucas 17 Y eso era La manifestación Del hijo del hombre Si Y eso dijo El profeta Era Génesis 18 Y en Génesis 18 Dios ascendió Y tomó Un cuerpo humano Para tener ¿Para qué? Para tener Compañerismo Con el elegido Tipificado En Abraham El que ya no estaba En Sodoma Si Y también dijo No va a ocultar nada Reveló los siete El misterio Y dice el profeta Que la manifestación Del hijo del hombre Revela Eso es Apocalipsis 10 Si Por eso Apocalipsis 10 Era el abril De los siete sellos Era el libro abierto El mensaje Del séptimo ángel Entonces todo eso Era voz de aclamación Entonces ¿Qué es de voz de aclamación? Si La revelación Del misterio de Dios Los siete sellos ¿Cuál es el objetivo? Es tan glorioso Y es tan poderoso Que miremos Bajo la séptima trompeta Que es Apocalipsis 11 Bajo la séptima trompeta Hay dos profetas Y Y vamos a ver si Si leemos aquí En En el mensaje La fiesta de las trompetas Para mostrar Que lo que estamos leyendo Es el enfoque correcto ¿No? Porque definitivamente Como hablábamos ayer Ya un poco en el compañerismo Verlo de una manera general Todo eso es bueno Pero el desafío es Ese entendimiento Y esa realidad Que Dios vemos Que ha traído Llevarlo De una manera individual Para nosotros Porque Dios Con el gentil Lo obra como grupo De una manera individual Ese debe ser el reto Y el desafío Entonces Aquí en el mensaje La fiesta de las trompetas Observe El párrafo 270 Para mostrar Lo que es Apocalipsis 11 Leímos Dice yo Daré mis dos testigos Para que profetice 1260 días O tres años y medio En el párrafo 270 Del mensaje La fiesta de las trompetas Dice esto Ahora Tan pronto como la iglesia O la novia Es reunida Ella es arrebatada Lo que los reúne Lo que los junte Es voz de aclamación Luego ella es arrebatada Ese misterio Del séptimo sello Del séptimo sello Que es el misterio De irse O sea El séptimo sello Cuando encuentra a alguien Empieza a trabajar con él Y empieza a sembrar En su corazón Una propuesta Si Salir de un mundo Y entrar a otro mundo Pero no solamente Espiritual Aún natural Porque nos damos cuenta Que Jesús dijo Sería como los días de Noé Noé vivió en el mundo viejo Pero también en el mundo nuevo Noé vivió en dos mundos Y esa es la propuesta Del séptimo sello Mira has visto este mundo Pero ahora Dice Dijo Pablo Los que habremos quedado Será gente que viviría En dos mundos Saldría de un mundo Literalmente Y entraría al otro mundo Y ese es el misterio Del séptimo sello Esa es la propuesta Del séptimo sello Entonces dice Es el misterio De irse Y los judíos Entonces una vez que ella Dice Bajo el séptimo sello Se cumple eso Dice Los judíos son llamados Por el misterio De la séptima trompeta Ahora Que es el misterio De la séptima trompeta El cual es Dos profetas Si Entonces ahí ya Podemos mirar claro El misterio De la séptima trompeta Es dos profetas O sea Apocalipsis 11 Dice Y ese Elías y Moisés Si Ahí donde dice Los pentecostales Están enredados Y todo por el estilo Entonces dice Y eso es para los judíos La iglesia se ha ido Y es entonces Cuando estos profetas Vienen A escena Bueno Después ya Seguimos leyendo Y luego Usted puede encontrar En el párrafo 291 Que el efecto Del mensaje de ellos Solamente tendrá En 144 mil Muy bien Ahora si Con ese entendimiento Vamos a mirar Porque Apocalipsis 11 La séptima trompeta Bajo la séptima trompeta Nos empieza a revelar El efecto De este ministerio Si Toda la Biblia Está en clave Tiene que usted Estar muy interesado En Minuciosamente Seguir La revelación De como Dios Le dio al mensajero Definitivamente Dios no está revelando Nada hoy Porque El misterio de Dios Ha sido consumado Con el séptimo ángel Recuerde eso No podemos presumir Ay Dios me está revelando Dándone Como Saúl Tener trastornos de profeta Que también Dios me está revelando Y todas esas cosas No Seamos sinceros Dios Tenemos un gran mensaje Completamente El misterio de Dios Ha sido revelado Y bueno Que privilegio Que Dios nos permita conocerlo Y por ese mensaje Leer la Biblia Si Entonces En esa sinceridad Si Porque Es importante Porque muchas cosas Pueden ser abiertas Y uno dice Uy hermano Como Dios nos revela Dios nos da la gracia Para mirar la revelación Que ya está hecha Que es otra cosa La revelación Que ya está dada Amén Entonces A leer aquí Estas cosas Decíamos en el versículo 3 Deremi dos testigos Que profeticen 1260 días Vestidos de silicio Bajo el séptimo sello Es un profeta Gentil Es la manifestación De Elías En su cuarta vez Bajo el séptimo Bajo la séptima trompeta Son dos profetas Moisés y Elías Si Entonces hay un ministerio El ministerio bajo el séptimo sello Si Es el ministerio de voz y aclamación El ministerio bajo la séptima trompeta Es paralelo Porque dijo el profeta Este mismo mensaje Que es para la novia Va a ser llevado allá Por eso cuando usted estaba cantando De Ruth ¿No? Si Dice de la unión de voz Con Ruth Vino Obed Si Pero ese hijo Obed Pasó a las manos de Noemi Y que significaba Adoración Era un tiempo de adoración El abrir de los siete sellos Que produjo Adoración ¿Se da cuenta? Entonces Ese mismo hijo Que vino de Ruth Pasó a las manos de Noemi Ruth y Noemi Es la novia gentil Y los 144.000 Ambos operando Uno bajo el séptimo sello Es para matrimonio Bajo la séptima trompeta Es para la restauración Del reino Porque bajo Para Ruth Por matrimonio Pero Noemi Es para redimir su tierra Si Que había perdido el Imelec Entonces Porque el reino Está conectado a Israel La redención de la tierra Está conectada a Israel Porque Porque nos damos cuenta Por eso Cuando es que El Imelec Perdió su herencia Ese era tipo de Adán Si Lo que el Imelec Perdió Vos lo va a redimir Lo que Adán perdió El postre Adán Cristo lo va a redimir Pero en el día Cuando llegue la hora de redención Aparecen en escena Dos mujeres Dos pueblos Una gentil Moabita Y el pueblo de Israel Tipificado en Noemi Regresando después del segundo ay Donde la muerte ha visitado Su familia Murió su esposo Murió sus hijos Y ellas están en amargura Así regresaron después del segundo ay Los israelitas En amargura En desgracia Así regresó Noemi En amargura En desgracia Pero en ese momento Había un pueblo Que entendía Que 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 esa mujer No es cualquier mujer Lo perdió todo Lo dejó todo Por unir su vida a esa mujer Aleluya Y ese era el pueblo de Israel Eso revela El amor Que se instalará en el corazón De la novia Por el pueblo de Israel Por eso cantamos El séptimo sello Y la séptima trompeta Es paralelo Y que la séptima trompeta El injertar Del pueblo de Israel Aleluya Esa es la obra final Pablo dijo Nosotros fuimos injertados Siendo olivos silvestres Pero llegará un día Donde el olivo natural Volverá a ser injertado Una vez más Aleluya Y ese es bajo La séptima trompeta Entonces Cuando miramos estas cosas Vemos ahora Si Ahora si vemos Estos dos testigos vienen Y aquí es importante Porque ya hemos predicado Como conversaron los hermanos Escuchamos Y nos quedó claro La predicación Cuando hablamos de las siete copas Si Y de las trompetas Y mostramos El paralelo Del plan de Dios Para redimir La tierra y la novia El mismo plan Para redimir la tierra Es el mismo plan Para redimir su novia Las mismas tres etapas Si Las mismas Ya Entonces Aquí es donde va Va a necesitarse esto Para captar Aquí las cosas Entonces dice aquí Estos El versículo 4 Testigos son los dos olivos Los dos candeleros Que están delante de Dios De la tierra O sea conecta Esta revelación Y esta obra Con la tierra Observe Para poder ver Esta fase Dice el versículo 5 Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerles daño Debe morir De la manera El de la misma manera Entonces Que es lo que está mostrando Que este ministerio Que Dios provee Provee para su Para 144 mil Bajo la séptima trompeta Pero es paralelo Al séptimo sello Dios está mostrando Un ministerio indestructible Dios está mostrando Que le enviaría un ministerio Que no pueden hacerlo Frente a nadie Hasta que termine su labor Si alguien quiere meterse Con ese ministerio Si no puede Es lo mismo Que debe usted entender Y el ministerio enviado Para nosotros Es voz de aclamación Lo cual es el mensaje La revelación De los siete sellos La palabra de Dios Lo que Dios nos envió Como leíamos ayer En el conflicto Entre Dios y Satanás Dice Dios nos envió Algo Si Porque el estudió Toda la capacidad Del enemigo Y el nos envió Algo Que es el mejor ataque Que es el mejor poder Que Dios tiene Que es lo más grande Que Dios tiene Que no puede ser derrotado Y uno se envió Recursos para vencer Entonces Allá se da cuenta Que bajo la séptima trompeta Vienen estos dos profetas Porque ellos van a recibir Al Mesías Pero por profetas Por eso que no pueden ser La novia Si Pero se da cuenta Los que son la novia Van a recibir La revelación del Mesías Solo por la palabra de Dios Solo por revelación Por eso que aquellos Que tipificaron a la novia Como Josías Se da cuenta Que Josías No fue ningún profeta Revelándole a él Todas las cosas Que estaban sucediendo Iban a suceder Fue el libro Le dio el libro Y lo captó todo Josías le dio el libro Y lo captó todo Y eso Compugió su corazón Y eso lo movió En acciones Contra todo lo errado Eso tipificaba a la novia En el tiempo del fin Entonces Aquí nos damos cuenta En esta escena Como es que Lo que Dios envía a Israel Bajo la séptima trompeta Nadie Lo puede hacer frente Dice aquí Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerles daño Debe morir de la misma manera Todo lo que piensan Contra ese ministerio Les pasa lo mismo Si Eso es bajo la séptima trompeta Bajo el séptimo sello Si Es la palabra de Dios Es el mensaje Vimos que modo de aclamación Es un mensaje Si Es el ministerio de Dios Entonces el mensaje Que hemos recibido Hermano Si usted la toma Si usted y el mensaje Son uno Ya no hay quien Lo pueda hacer frente Ya no hay quien Pueda detenérselo Aleluya Esa es la promesa Si Esa es la promesa Por eso Como estaba cantando ¿No? Unidas son las cosas Solamente fueras Dice muy valiente Para que de día y de noche Haga protagonista La palabra de Dios Nada más Nada más Aleluya Es como bajo la séptima trompeta Si Todo ataque Porque nos damos cuenta Que bajo la séptima trompeta Ellos Vienen en defensa De la fe De los 144 mil Al final Hasta ellos mismos Cuando termina su tiempo Tienen que morir Para Que puedan participar En resurrección Luego en rapto Pero Cuando se trata De enfrentarse A estas fuerzas del enemigo Se da cuenta Ellos pueden decirle Nada más a los 144 mil Solo colócate detrás de mi Si Y ellos saben Que nada puede detenerlos Lo mismo hoy El ministerio Que Dios envía Bajo la séptima trompeta Se da cuenta Que es indestructible Eso es para mostrar El mensaje que Dios envía Para nosotros Lo cual es voz de aclamación Solo coloquémonos Detrás de la palabra Como se colocaron Detrás del arco En los días del Jordán Aleluya Ya no había poder Que pueda detener A esa gente Aleluya Gloria al Señor ¿Qué es? Esas cosas Animan nuestro corazón Nos dan expectativa Porque Siendo que esto es verdad Entonces visualizamos Solamente Trabajamos que la gente Se coloque detrás De la palabra de Dios Detrás del mensaje Que Dios les envió Y ya no van a Y el diablo Ya no va a poder Abusar De esas vidas Ya no va a poder Golpearlos Tenerlos por el suelo Tenerlos aplastados No, no, no Oh hermano ¿Por qué? Porque Dios les envió Algo que nada Lo puede derrotar A nada Los puede detener Solamente Hay que lograr Que el creyente Camine detrás del arca Por eso se llama La clave No eran los levitas No era detrás De los levitas Era el arca Y aquí es el séptimo sello El mensaje Aleluya No es el ministerio No es la iglesia No es pastores La clave aquí Es la palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor Y a un predicador No le molesta eso Porque quiere ver El éxito de su gente Como hablábamos Los primeros días De la semana pasada Como es que Falta de sinceridad Porque encontramos muchos Que se ocupan De las cosas espirituales Del pueblo de Israel Llamados Rabinos Si Encontramos a ellos Que supuestamente Uy ellos oran Por la paz de Jerusalén Ellos todo con Su apariencia de piedad Tremenda Pero si se les importara Realmente la paz de Jerusalén Fueran a la Biblia Para examinar Las claves Como traer Como Traer Esa real paz A Jerusalén Si Y porque Jerusalén Y porque Israel Se encuentran en esa condición Ellos examinarían Como lo lograste Salomón Como lo lograste David Como Gedeón Liberaste a tu pueblo Y empezarían a examinar Todos esos momentos Que la Biblia registra Donde Dios Se movió en su pueblo Y luego también registra Porque los dejó Pero no Se da cuenta Que los rabinos No enseñan eso Más bien han aceptado Y han tolerado Que todo tipo de religión Se establezca en Jerusalén Cuando esa es la desgracia Que Dios dijo allá En Deuteronomio 16 No dejes ni una religión En tu tierra Ni una religión Dejes en tu tierra Debes acabar Con todas esas religiones Porque apartarán Tu corazón Dijo que no debe Tolerarse prostitución No debe tolerarse Homosexualismo Sodomismo En la tierra de Israel En vez de eso Han hecho como la capital Una de las capitales Del mundo De la perversión De la inmoralidad Y todavía Quieren la ayuda de Dios Los llamados A entender eso Debieran ser aquellos Que supuestamente De día y de noche Están orando y clamando Pero más bien En vez de estar interesados En ellos Están interesados En el dinero de Israel Pero es paralelo aquí En esa condición Está Israel Donde aquellos Que deberían ser La luz y el entendimiento De como Hallar el favor de Dios Para Israel No lo hacen Pero viene un ministerio Enviado de Dios Moisés y Elías Bajo la séptima trompeta Que a ellos Si realmente les importa La paz de Jerusalén Ellos si realmente Quieren ver Un pueblo israelita Vencedor Un pueblo unido Con su Dios Viene un ministerio Para Israel Que si ama El pueblo de Dios Que si le interesa La victoria Del pueblo de Dios Que si le interesa La paz de Jerusalén Aleluya Eso es bajo La séptima trompeta Esas cosas Vienen a escena Y es paralelo Bajo el séptimo sello También Vean Muchas cosas Pero hermano Lo que Dios enviará Lo que Dios activará En el corazón De predicadores Y de cada creyente Ese anhelo Que está bajo La séptima trompeta De ver un pueblo Sellado De ver un pueblo Caminando En voz del cordero En voz de la palabra De Dios Por eso Todos los logros Y el efecto Bajo voz de aclamación Lo vemos Bajo el ministerio De Moisés y Elías Bajo el ministerio De la séptima trompeta Se da cuenta Ya nada puede apartarlos Del cordero Ese es el poder Y ese es el plan De Dios Para el pueblo gentil Que ya no haya Poder que le aparte De la palabra de Dios Nada de inmundicia Nada de tentación Nada de pecado Nada de soberbia Todo enemigo Bajo sujeción Que sea un pueblo Caminando Como bajo la séptima trompeta En pos del cordero Bajo el séptimo sello Aleluya Salieron a recibir Al esposo No como Eva Aleluya Que fue en pos de otro Pero ese logro viene Bajo la séptima trompeta Entonces nos damos cuenta Eso Entonces igual Realmente nos interesa Tenemos que nosotros Examinar nuestro corazón Mirar dentro de nosotros Y ver Cuanto me interesa Que el pueblo Y Dios Caminen unidos Y que hago yo por eso Entonces estos profetas Con ese interés Dios les da a ellos El secreto De como romper Su ataduras A toda religión errada Tanto hermano Que no les importa Eso Eso está más poderoso Que su propia vida Al final Todos ellos Son matados por la bestia Porque los rabinos Ellos no pierden el poder Y ellos se llenan de ira Que dos mil años Han mantenido la doctrina Que Jesús no es el Mesías Y ahora vienen En tres años y medio Esa doctrina Se ha hecho polvo En tres años y medio Es pulverizado Esa doctrina De que el Mesías No es Jesucristo Que por dos mil años La han mantenido Que provoca La ira del dragón Pero en el mundo De rabinos Y se levantarán Porque a ningún gentil Le va a molestar Que los judíos Reciban a Jesucristo Pero ahí Ese poder Está en el mismo Israel Entonces Ellos No les asusta eso Morirán Todos Por su fe Que resultado Glorioso hermanos Entonces Miramos aquí Y dice Algo aquí Como toma lugar Estas cosas Para que eso tome lugar Dios va a mostrar El misterio Pero lo va a mostrar En la esfera De la creación El versículo 6 Hace eso Del capítulo 11 Dice Estos Estos profetas Este ministerio Tiene poder Para cerrar el cielo A fin de que nos lleven Los días de su profecía Y tienen poder Sobre las aguas Para convertirse en sangre Para convertirlas en sangre Y para herir Escucha esto Para herir la tierra Si Para herir la creación Con toda plaga Escucha esto Cuantas veces quieran Nos damos cuenta Que Bajo Bajo la séptima Trompeta Si Hay un misterio triple Que va a tomar lugar Bajo la séptima Que es el sexto sello Bajo la gran tribulación Son estos 144 mil Que van a ser Llamados Purificados Son la virgen insensata Y es la tierra Para el milenio Entonces Usted va a mirar En la biblia La obra Con estos tres Puntos Sea con los 144 mil Con la virgen insensata O con La tierra Y eso revela El plan de Dios Para nosotros Porque el séptimo sello Está completamente Escondido Y la única forma De ser revelado Es por la séptima trompeta Si Por la séptima trompeta Entonces Al mirar la séptima trompeta Podemos mirar el séptimo sello Porque vimos ahí Dice Lo mismo que sucede Para ellos Ahora la séptima trompeta Es lo mismo Para el gentil Para el novio gentil Bajo el séptimo sello Entonces Dios lo toma Muchas veces Habla de los 144 mil Otras veces De la virgen insensata En Apocalipsis 7 Apocalipsis Y vamos a mirar Vamos a tratar de mirar Estos tres Puntos donde Dios Trabajo este séptimo sello Bajo este sexto sello O la séptima trompeta Cuando miramos aquí Empecemos mirando La obra Lo que pasa con la creación Lo que pasa con la tierra Porque la tierra Será purificada Para el milenio Entonces bajo La séptima trompeta Antes que la purificación Venga Porque eso en el tercer hay La tierra está a punto De entrar a su purificación Pero antes de que sea purificada Observe Cuando viene el ministerio Enviado de Dios Observe aquí dice Tienen poder para cerrar el cielo Para que no llueva Toda la creación Todo lo que viene Lo que tiene que venir Lo que tiene que ver Con 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 la creación Con la tierra Se da cuenta que está sujeto Dios envía este ministerio Ve Con poder Con autoridad Igual con la misma autoridad Que Adán tenía Sobre la creación La misma autoridad Que Adán tenía Sobre toda la creación Él podía controlar la lluvia Podía controlar Los lagos Lo que sea Él tenía poder Si Sobre toda la creación Con ese mismo poder Viene El ministerio de Moisés y Elías Cuantas veces ellos quieran hacer Ellos Ellos vienen con el objetivo Si De Traer a escena Una tierra en condición Para ser purificada Y nos damos cuenta aquí Dice Que Pueden convertir Las aguas en sangre Y luego dice Pueden herir la tierra Con cuantas veces ellos quieran Que tremendo La tierra va a ser redimida Cierto Habrá un milenio Correcto Pero para ello Necesita ser purificada Pero Y eso es en el tercer hay Eso es Terminando la gran tribulación Terminando los tres años y medio En el tercer hay Donde no quedará A Malaquías 4 Ni raíz Ni rama Pero Antes que llegue Su purificación Si Su liberación Viene un ministerio A la tierra Un ministerio Que tiene que ver Con la tierra Este ministerio De la séptima trombeta Tiene que ver Con la tierra Tiene que ver Con la virgen insensata Y tiene que ver Con los 144 mil Usted puede encontrar Estas cosas En el sexto sello Si O lo leemos Porque Bueno La mayoría Lo sabemos Hemos hablado mucho De esto Pero a veces hermano Quien sabe En algún momento Puede escuchar Alguien Un hermano A veces que no Ha leído Estas cosas Ese es el mensaje Este es al final Del séptimo sello Terminando el séptimo sello Hay una pequeña Continuación Las últimas páginas Del séptimo sello Al final del libro De los siete sellos Dice aquí El El párrafo 379 Está dentro del séptimo sello De estas cosas Pero al final El párrafo 379 Dice esto Ahora quiero que noten En esta noche Que en el sexto sello Existe un propósito triple Del sexto sello Un propósito triple Del sexto sello Eso es la gran tribulación Si Y es un propósito triple Todo bajo el sexto sello Esto empieza Al irse el pueblo En el rapto Y Avancemos al Párrafo 387 Dice esto Párrafo 387 Ahora también hallamos en esto Que el sexto sello Ahora dice Estando abierto Fue con un propósito triple El sexto sello Ahora aquí están los propósitos ¿Cuáles son? Dice el primero Es que las vírgenes fatuas Tenían que pasar Por el tiempo de la tribulación Para ser purificadas ¿Qué es eso? Apocalipsis 7 Amén Amén Ya Ya iremos ahí ¿Qué más? Tenían que ser purificadas De sus pecados De incredulidad Y de haber rechazado El mensaje Como Tomás No todo el mensaje La última fase Ya Entonces dice Esto se logró Con ella En el tiempo de la tribulación ¿Se da cuenta? El sexto sello Es el tiempo de la tribulación Vemos que ellas aparecen Acá en Apocalipsis 7 Ahí entre el 6 Y el 7 Y Donde había sido purificada Y les había sido dada Su vestidura Ahora Ella no es la novia Pero Es la iglesia Gente pura Que quizás no tuvo la oportunidad De recibir el mensaje O que de alguna manera Fue cegada por Estos falsos profetas Es terrible hermano Por eso Por eso está bien Podemos escuchar Muchas cosas que el hombre diga Pero no se quede con eso Vaya y examine Si es escritural Entonces dice aquí ¿Se da cuenta el precio? Era la gran tribulación Por estos falsos profetas Y no tuvieron oportunidad Sin embargo Son sinceros de corazón Y Dios conoce sus corazones Y aquí son purificados Durante este tiempo Noten Hay otro tiempo de purificación El cual es Para Israel Cuando se reúne Ese es el segundo propósito Dios purifica a Israel En el tiempo de la tribulación De entre los millones Que se habrán juntado allí Habrá un grupo seleccionado De 144 mil Ellos también serán purificados Y Dios está purificando a Israel Entonces dice Noten La tierra entera Debe ser purificada Será tal Cosa Que la luna Las estrellas Toda la naturaleza Serán purificadas ¿Entienden de que se trata? La tierra se está renovando Siendo purificada Preparándose Para el milenio Que ya viene Vean todo eso Todo lo que tenga Cualquier suciedad Tiene que ser purificado Durante el sexto Sello Entonces Entendemos Estas cosas Porque también hay un ministerio triple Bajo el séptimo sello Si Vimos Vimos que es Voz de aclamación Voz de aclamación Voz de aclamación No El efecto Si El logro El resultado De voz de aclamación Como lo podemos ver Bajo la séptima trompeta Entonces miramos aquí Por eso a leer A leer Y que tiene que ver El ministerio de Moisés y Elías Con la tierra Porque eso revela Si La obra de Dios con nosotros Tres cosas Bajo el sexto sello O bajo El ministerio de Moisés y Elías Va a pasar estas tres cosas La tierra Entonces va a ser purificada Eso es Después de la tribulación Pero antes que la tierra Sea purificada Observe lo que pasa Dice Toda la tierra Se da cuenta La tierra se sujeta Se pone obediente Al mensaje de Elías Al mensaje de Moisés y Elías Dice Dice que Elías puede hacer Con la tierra lo que quiere Moisés y Elías puede En su ministerio Pueden hacer Cuantas veces ellos quieran Operar La tierra Y la creación Está sujeta Al ministerio de Moisés y Elías Lo mismo con nosotros Nuestro cuerpo Nuestra tierra Allá es la tierra natural Que va a ir al milenio Pero lo mismo es Nuestra tierra Escucha de cosas Antes de que tome lugar La liberación total de la tierra Encontramos a la tierra Por la Biblia Sujeta Completamente Al mensaje Que Dios envía Se somete Completamente Al liderazgo Al liderazgo absoluto Del ministerio De Moisés y Elías Eso es para mostrar Y para darnos Entendimiento El efecto Y el señorío Que debe tener El mensaje Que Dios envía En nuestra tierra En nuestra vida Cuán Se da cuenta Que la tierra Se sujeta Porque no tiene Voluntad propia Pero Dios La sujeta Completamente Al mensaje De Moisés y Elías Bajo la décima trompeta Pero eso es para Mostrarnos a nosotros Así como Dios Hace con la creación Nosotros podemos hacer Con nuestra creación Porque Dios Dijo ejemplo Sedado Cuando miramos la Biblia Lo mismo Al ver Que debemos hacer Con el mensaje Que viene Que hizo Dios Con el mensaje Que envía Sujetó la creación A ese mensaje Que debemos hacer Con el mensaje Que Dios nos envió Sujetar toda esta creación A la palabra de Dios Aleluya Eso debe ser Nuestra decisión Debemos trabajar De esa manera De recibir los recursos De la palabra Debemos tener El entendimiento Debe estar sujeto Todo el mundo De nuestra creación Antes de ser Completamente La tierra liberada Hay una sujeción Total Al mensaje Que Dios envía Antes de que tome lugar Una liberación total En nosotros Debemos mostrar En nuestro hablar En nuestro pensar En nuestro actuar Todo nuestro motivo Y objetivo Una sujeción total Al mensaje Que Dios nos ha enviado Aleluya Una obediencia absoluta A la palabra de Dios Por eso no dijo El profeta Obediencia total A la palabra de Dios Os da derecho a la señal Lo cual es la vida eterna Lo cual es la liberación total Entonces Entendemos Bajo vos declamación Va a tomar lugar Estas cosas Pero la tierra Se sujeta Porque Dios la sujeto No tiene voluntad propia Usted Dios si Usted Dios somos Una tierra Si Que también tiene que ser Redimida por el mismo proceso Les leí aquí En el futuro hogar Del novio celestial Y el novio terrenal Si Pero para ello Debemos entender Que debemos hacer Con el mensaje Que Dios envió Porque Dios Que hace con su mensaje Lo sujeta Toda la creación Bajo ese mensaje No tiene voluntad propia A la tierra Dios decide No le pregunta A la tierra A la creación No le pregunta Porque no tienen Voluntad propia Pero nosotros si Por eso Dios registro Los eventos Bajo la séptima trompeta Para que entendamos Lo que debemos hacer Con el mensaje Que Dios nos envió Aleluya Y en eso Usted no va a ser obligado Se acuerda El joven rico Le dijo Una cosa te falta La palabra de Dios Le dio orden Dijo Deshazte de todo Porque sabía Que iba a morir Y sígueme Lo llamó Pero él pensó En otras cosas Y se fue Él decidió Ser desobediente No sujetar su vida A la autoridad De la plenitud De la palabra de Dios Día después Lo vemos en el infierno Si Entonces Nos damos cuenta Venimos a la palabra de Dios Debemos venir como creyentes Deseando que el plan de Dios Se cumpla Porque dijo No todo el que me dice Señor, Señor Entra de allá Sino el que hace La voluntad Del Padre La voluntad de él Está revelada En su palabra Fue enviado Completamente Y fue revelado Y nos muestra Bajo la séptima trompeta Lo que debe pasar Bajo nosotros Que estamos Que decimos Estar bajo el séptimo sello ¿Cuáles son los eventos Que van a ir tomando lugar? Mire el evento Bajo la séptima trompeta Si Se da cuenta Todo el pecador Porque bajo la séptima trompeta La gente ha recibido La marca de la bestia Si La gente La gente ha rechazado Toda la obra de Dios Ha rechazado El evangelio Si Ha rechazado el mensaje Y Dios Y Dios se ha ido De los gentiles Y cuando el se ha ido De los gentiles Que pasa con el mundo gentil Empieza a sufrir Empieza Empieza la tierra La tierra ahora está habitada Por gente que no ama a Dios Pero la tierra Y Elías se unen Y la tierra le hace Le hace la vida difícil Al habitante errado La tierra Con el mensaje de Elías Le hacen la vida difícil Al habitante errado Al habitante rebelde Al habitante incrédulo Si Ya no hay lluvias Ya no hay agua Hay sequía Oh quisieron tener La tierra para ellos Para seguir pecando Para seguir haciendo Lo que ellos quieren Pero ahora La tierra y Elías Se unen Aleluya Gloria al Señor La tierra y el mensaje Del Moisés Y Elías se unen Y la tierra le hace La vida muy difícil Para el habitante Que ha rechazado a Dios Aleluya Para el pecador Para la gente Que ha dado su vida Para ser ungido Por seres sobrenaturales La pasa mal La tierra se resiste La tierra muestra El mensaje El mensaje de Elías Muestra Lo que Dios No está de acuerdo Y la tierra Se une al mensaje Y dice Yo tampoco estoy de acuerdo Con este habitante Aleluya Es una unidad El mensaje Y la creación En una unidad El mensaje Protestando El mensaje Desde Moisés y Elías Protestando Contra el habitante errado Y la tierra Diciendo amén Al mensaje de Elías La creación Diciendo amén Al mensaje de Elías Las lluvias Diciendo amén Al mensaje de Elías Esto no merece lluvia Amén Dicen las lluvias No voy a descender Aleluya Los ríos Sequía Todo Que es Una unión Antes que la tierra Sea liberada Tiene que estar En los cultos De Moisés y Elías Tiene que oír El mensaje De Moisés y Elías Y tiene que estar En un avivamiento Con Moisés y Elías Amén 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 A cada una De los sermones De Moisés y Elías Aleluya Amén 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 Si Oh hermano Entonces viene su liberación Lo mismo hoy Usted entra en el mensaje De enviado por Dios Cada mensaje Cada bolleto Los siete sellos de edad Esto Usted dice estoy de acuerdo Amén Aleluya Y cuando usted Y el mensaje se une Los seres sobrenaturales Los seres cerrados La van a pasar muy mal Aleluya 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 Todas esas unciones Unciones de ira De enojo De soberbia Porque son unciones Dios no nos creó Con ira Con avaricia Con soberbia Con inmundicia Dios no nos creó Con eso Son habitantes Que entraron a nuestra tierra Para establecer en nosotros Cosas que en los cuales Dios no nos creó Fuimos creados Para amar a Dios Fuimos creados Para adorar a Dios Fuimos creados No para mentir No para nada De lo errado Así Igual que la tierra La tierra fue creada Para que señoree El hijo de Dios Pero por la caída El diablo se apropió De los reinos De este mundo Y estableció en él Gente que no ama a Dios Y por la caída Seres sobrenaturales Se apropiaron De nuestro mundo Pero bajo la séptima trompeta Los reinos de este mundo Dejan de ser Aleluya La tierra va a ser liberada Pero Dios muestra el proceso Dios muestra el efecto Dios muestra el resultado Que debe tomar Bajo voz de aclamación Aleluya Dios muestra esta realidad Un pueblo creyente Diciendo amén Al mensaje que Dios Envía del cielo Todo lo que la palabra Dios condena Ellos se unen a eso Y todas las cosas cerradas Todos los gustos cerrados Todos los deseos cerrados La van a empezar a pasar Muy mal En los otros Aleluya Aleluya Todo eso para nuestra liberación Vemos eso en la palabra de Dios Vemos el plan Necesitamos el entendimiento Para saber Que hacemos con el mensaje Que Dios envió No solo recibirlo Y guardarlo ahí Los folletos Y luego ir a la iglesia Y nada más No tiene un propósito Y su propósito está revelado Aquí bajo la séptima trompeta Aleluya Aleluya Entonces vemos estas cosas Esa unidad Por eso que era Elías dijo Venga júntese conmigo ¿Cuál fue el resultado? El altar fue restaurado ¿Cuál es el resultado? De esa obediencia Allá a Elías De la obediencia aquí Nuestra vida será un altar restaurado Ya no será un altar sucio Ya no seremos solo platos lavados por fuera No solo cambiará la vestimenta No solo dejaremos Después de encontrar los lugares cerrados No solo eso Pero cambiará nuestra vida El mundo visible Y el invisible Aleluya Gloria al Señor Ambos mundos Tendrán un cambio Habrá un resultado Habrá un efecto En nuestra realidad visible e invisible Y eso es nuestro anhelo Esa es la promesa Esa es la profecía De la palabra de Dios Por eso invocábamos En ciertas escrituras Para que vea usted Como encaja todo Aleluya Por eso cuando Jesús los llamó Y ellos Y ellos podían decir Amén a lo que Jesús decía Su tierra fue lapada Vosotros estáis limpios Dijo Por la palabra que os he hablado Aleluya Ellos se sujetaron Obedecieron al Mesías Se quedaron con el Mesías Esa unidad del Mesías De la palabra de Dios Que vino del cielo Del pan del cielo Con ese pueblo ¿Cuál fue el resultado? Hechos 2 El fuego vino del cielo Aleluya Aleluya Vida eterna Una iglesia Aleluya Con vida eterna Caminando aquí en la tierra Y eso Y este mensaje Viene para eso Para convertir nuestros corazones A esa fe de los padres No es difícil Porque Dios lo ha establecido Y la palabra lo declara Y no hay nada Que la palabra de Dios declare Que no vaya a cumplirse No es difícil No es imposible Solamente necesitamos entender Cómo Cómo va a tomar lugar Esas cosas Aleluya Aleluya Al que cree Todo le es posible Aleluya Gloria al Señor Esa es la realidad De la palabra de Dios Por eso nos reunimos Con ese anhelo Con ese deseo Y avance Pero Dios quiero más De mi vida para Dios Quiero más sujeción Más obediencia Quiero tener más amor Por Él Aleluya Porque Él es digno Quiero adorarle mejor Quiero representar Lo mejor aquí en la tierra Yo no quiero dar mal testimonio No quiero ser un mal ejemplo No quiero ser tibio No quiero desagradarlo Quiero caminar Aleluya Como esa Virgen prudente Ungida, vestida Ataviada Para Él Y nada más que para Él Aleluya Es una realidad gloriosa Que la palabra declara Aleluya Por eso vemos En un misterio glorioso El rapto va a tomar lugar La liberación total viene Pero hay lugares En la palabra de Dios Que son claves Para que Podamos nosotros Decir amén Al plan de Dios La tierra Dice amén Porque Dios la sujeto así Porque no tiene voluntad propia Usted Dios sí Por eso Por eso Es elevado a una realidad gloriosa Porque no estamos esperando Ve usted Un profeta natural El mismo mensaje Que Moisés y Elías Van a predicar Y los judíos van a decir No pero Como sabemos que es verdad Ah eres Elías Ah eres Moisés Bueno ahí si creemos Necesitan la ayuda de profetas Pero sabe que La novia recibe El mensaje Como Josías Ve la palabra de Dios Y solo por la palabra de Dios Lo recibe Por el profeta dijo Que es fe Cuando usted ve la verdad Es la palabra de Dios Ya no necesita más cosas Aleluya Aleluya Eso lo coloca En una otra categoría Entonces dice aquí Dice la Biblia Miremos un poquito El versículo 10 Dice cuando termina su tiempo Y ellos mueren Observe aquí Revela claves En el versículo 10 Los moradores de la tierra Quienes son Aquellos Si Que viven un tiempo Donde el mensaje De Moisés y Elías Si ya no está tratando Con ellos Porque una vez Que el Moisés y Elías Vienen Ya no Ya no hay Ni un solo gentil más Que vaya a ser salvo Dios no trata Una vez que el evangelio Vuelve a los judíos Ya no es con los gentiles Si Hermano y la virgen Y esas insensatas Entran salvas A la tribulación Entran salvas Fuera de eso No hay ningún Solo gentil más Que sea salvo Entonces las naciones Que están en esos días Que pasa Los moradores de la tierra Dice Al ver a Moisés Y Elías muertos Escuche Se regocijarán Sobre ellos Y se alegrarán Y se enviarán Regalos unos a otros Escuche Porque estos dos profetas Habían atramentado A los moradores De la tierra Que era el mensaje No Paralelo a voz De aclamación Para los moradores Que no aman a Dios Para seres sobrenaturales Si Que ya están Fuera del alcance Ya no hay misericordia Todo se acabó Por el mundo gentil El mensaje Es una molestia Si Por eso usted va a encontrarse Que dentro de nosotros Si nosotros consultamos Si usted consulta Con su sentir No le va a apoyar Es lo mismo que consultar Voy a preguntar Al presidente de Argentina A ver si me dice Que está bien Que yo estudie el mensaje ¿Cómo el presidente? Estará bien Que ¿Cuánto mensaje me lee El diario? No Te diría Mira televisión Mira este programa Y lo otro No va a recomendar El mensaje No les importa No es No es su mundo Si Es lo mismo El mismo mundo Allá afuera Y lo que Dios Ha hecho afuera En la esfera física Es lo mismo Que hace en nuestro mundo Porque nuestro mundo Usted puede pensar Tal vez Y ver físicamente Nada más Esa figura Pero detrás Hay un mundo invisible Y el mundo invisible Es muy grande Por eso podemos ver Ahí un hombre Había dos legiones Tal vez más de Dos mil seres sobrenaturales Viviendo en un solo hombre Y no estaban así De apretados Jesús vino a echarlos fuera Y no se querían ir Era un super mundo Un solo hombre Para eso Dos mil seres Usted es más grande De lo que piensa De lo que se imagina Mientras nosotros Vamos avanzando En la palabra de Dios Vamos a ir descubriendo Nuestra real identidad Porque este mundo Nos ha bombardeado De hecho tú eres esto Y esto Igual cuando se le bombardeó A Gedeón Le dijo Tú eres el menor Tú eres esto Tu familia es pobre Pero cuando Dios vino Y le dijo Es forzado y valiente Él dijo Pero 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 eso no soy yo No sabe que soy el más pobre Con esa fuerza que tienes Acabarás a los madianitas Pero como Anda y libera a tu pueblo Les Se da cuenta Dios vino a darle Su verdadera identidad Y este mensaje Viene a revelar Nuestra verdadera identidad Viene a revelar Lo que somos Y lo que no somos Cada vez que aparezca Dentro de usted Una molestia El mensaje La palabra de Dios Sea algo que lo molesta Algo que golpea Ese no es usted Esos son los habitantes Que han quedado Sin gracia Y sin misericordia Ese es el mundo De seres sobrenaturales Que madieron nuestra vida Si Y no nos damos cuenta Por ejemplo El profeta dijo Demonología Esfera física Esfera religiosa Si Si Y luego dijo Como es que Estos seres sobrenaturales Muchos demonios Son tan piadosos Ellos siguen deseando adorar Si Otros no Otros les gusta Dice droga Y todas esas cosas Pero otros son educados Les gusta mucho La ciencia Y todo por el estilo Pero otros dijo Son religiosos Les gusta siempre Estar en la vida De iglesia Pero eso si No le de la palabra De Dios Si Porque en los días De Jesús Recuerda El sábado Y todo por el estilo Cuando Jesús vino Como les rechiraba Los dientes Contra la palabra De Dios Aleluya Entonces Cuando miramos Estas cosas Podemos ver Que hay un mundo En nosotros La liberación De nosotros No es algo así Mágico Como dicen algunos Cuando venga algo Ya ahí Tomará lugar todo No, no, no Es un proceso Y Dios lo escribió Dios lo registró Y vino Y nos mostró Lo mismo Aleluya Él dice Ejemplo Ocedado Dijo en la primera venida Y aquí Bajo la séptima trompete Él está mostrando Ejemplos estoy dando Aleluya Como yo hago Hacé también vosotros Ya hace él Trabajó de tal manera Para tener Bajo el mensaje De Moisés y Elías Toda la creación Y de la misma manera Que él redime La tierra Así redime su novia Pero en este caso La novia tiene voluntad propia Él viene y nos propone Su palabra Él viene y nos propone Su voluntad Él viene y nos propone Su deseo Su plan Aleluya Pero en este caso Usted y yo decidimos Aplicarlo como él dice Que debe aplicarse Y ese mensaje viene No para hacer algo más En nuestra tierra No para hacer parte Algo Alguna parte En nuestra vida Debemos entender Que el mensaje Que Dios envía Vos de aclamación Viene para señorear En nuestra vida Aleluya Para tener control En nuestra vida ¿Saben para qué viene Ese mensaje? Los habitantes deserrados Los habitantes Que estaban bajo La marca de la bestia Porque toda la tribulación Se establece en la marca De la bestia Y los que no mueren Para ellos El mensaje de Moisés Y elías Es una molestia O cuando no estén En escena Hacen fiesta ¿Si? Por eso cuando encontramos Ve usted Llamarse creyentes Y estemos contentos Sin la palabra de Dios Eso todavía No es realidad Todavía no es realidad Porque la realidad Es una desgracia Moisés y elías Es una desgracia Para todos los habitantes De la gran tribulación ¿Y quién es los habitantes De la gran tribulación? Puede ver Apocalipsis 14 Todos han quedado Bajo la marca De la bestia Y el que no recibió La marca de la bestia ¿Qué recibió? El sello de Dios Y el que recibió El sello de Dios ¿Qué pasó? Se fue en el rapto Aleluya 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 Pero cuando Moisés y Elías Dice Les pasa algo O muere Oh Se mandan regalos Festejan Qué fiesta para ellos Que Moisés y Elías No estén escena Se da cuenta Pero Para los 144.000 No es molestia Moisés y Elías Aleluya 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 Se da cuenta Para la tierra No es molestia Pero para el habitante errado Por eso cuando este mensaje Ha venido Ha venido para poner fin El séptimo sello Es el fin De los reinos De esta tierra Es el fin De todas las cosas Es el fin Del tiempo Aleluya Pero como va a tomar lugar La tierra es sujetada Pero en este caso Usted Recibe el mensaje Y lo coloca No en cualquier lugar No algo más En su tierra Lo coloca Como el líder absoluto De toda su vida Aleluya 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 Usted entiende Por la palabra Las cosas Que deben tomar lugar ¿Se da cuenta? Por eso hermano Cuando nosotros Vamos Y entendemos Lo que el mensaje es Y mostramos En la palabra de Dios Lo que el mensaje es Entonces Nosotros regresamos A trabajar Con esa realidad Hasta Poner bajo sujeción Toda nuestra tierra Antes de que la tierra Sea liberada Antes de que Todo habitante errado Y todo diablo Y toda obra del hombre Sea destruida Antes de que la tierra Sea completamente liberada Y no quiere ni raíz Ni rama de lo errado Hay una unión Hay Hay un acuerdo Hay 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 Amén Al mensaje de Elías Eso es para mostrar Que para que nosotros Seamos liberados Tenemos que nosotros Tenemos voluntad propia Si El joven rico No quiso llevar La palabra de Dios A su vida Dijo nada más Quería un consejo Pero cuando la palabra de Dios Le dio órdenes No la aceptó Y nosotros entendemos Dios no nos envió Un consejero Dios nos ha enviado El líder Aquel que di En esa hora Lo que Moisés y Elías Decían Lo cual era el mensaje Que Dios envió Así se hacía Y en esta hora Usted debe entender Lo que la palabra Dios declara Así debe de hacerse En mi tierra Son creyentes Que no solo son Miembros de iglesia Son gente que camina Ejecutando la palabra De Dios en su vida Ellos no están preocupados Si los demás lo hacen O no Ellos entienden Es mi tierra Es mi vida Es mi libertad Y si yo no soy libre A quien puedo ayudar Y pensarán Como Arnold Von Walker Vio al enemigo Viniendo ¿Te da cuenta? Y vio que no tenían La fuerza para enfrentarse Y vio que si todos Se ponen egoístas Y piensan en ellos Perecen todos Pero decidió ser un mártir Decidió ser un héroe Decidió abrazar las lanzas Para abrirles camino No hay por donde entrar Abrazó todas las lanzas Contra él No solo pensó en él Pensó en su pueblo Pensó en su familia Lo mismo hoy ¿Cuánta ayuda puede ser Un solo creyente? Un solo cristiano Para su familia Para su hogar Para sus hijos Usted Puede que le da Recursos naturales Hermano Puede que le da Una casa natural Puede que le da Ropa, comida natural Cosas naturales Y puede que en esta tierra Usted les hace La vida correcta Pero piense Esto es temporal Esto va a acabarse Pero usted puede trabajar Para que cuando la ira De Dios se encienda Ellos estén libres De esa ira Aleluya Puede trabajar Trabajando para establecer El reino Y la supremacía absoluta De la palabra de Dios En su vida Porque Satanás Ha bombardeado Que esa realidad gloriosa De cristianismo No existe Y muchos han aceptado Mezclar el mundo Con la iglesia Y vivir tibios Y considerar Que no hay perfección Dios lo dice Pues él lo dice Y él no es mentiroso Y si lo dice Provee los recursos Para ello Provee todo aquello Que se necesita Para ello Aleluya Entonces Cuando usted Es liberado Entonces puede ayudar A los demás Al ver Al ver Al ver Al verlo a usted Al ver el efecto De la palabra de Dios En usted Los primeros que van a animarse Son los que están Al lado suyo Por eso Dios Dijo que el evangelio Empieza así Primero en Jerusalén El efecto Luego en Samaria Luego hasta lo último De la tierra ¿Sabe por qué Debemos caminar De esa manera? Porque es el fin Del tiempo Porque no hay más Mensajes Este es el fin Del mensaje final No hay más mensajeros No hay más mensajes No hay más Esta es la hora suya Si estuviera el hermano El estuviera Predicando El estuviera amando La palabra de Dios El estuviera buscando Respeto y obediencia A la palabra de Dios Él lo hizo en su día Pero ahora usted Está en este día Ahora usted Tiene la posibilidad Ahora usted Tiene el mismo mensaje Ahora usted Son dadas Las mismas verdades ¿Qué hará con eso? Como bajo la séptima Trompeta La creación Se sujeta A esa palabra Sujetará el mundo Suyo Pablo dijo Que el Espíritu Santo ¿Qué era? No era cobardía Era poder Era amor ¿Qué era? Era espíritu ¿De qué? Aleluya Leámoslo Aleluya Segunda de Timoteo Capítulo 1 Dice el versículo 7 Porque no nos ha dado Dios Observe O sea Pablo enseñaba eso ¿A quién? Al predicador Está enseñándole eso El predicador debe entender eso El predicador debe mirar De estas promesas Y luego tener Gran expectativa En su corazón Para el pueblo No debe ser uno Como los rabinos Que decían Oh Israel Y se la dan de adoradores Si tienen la Biblia Que son las claves Para que Dios Se mueva otra vez En su gente Pero en vez de eso Usan cada sermón Para alejarlos A ellos de Jesucristo Para prohibirles A ellos Nuevo Testamento ¿Se da cuenta? La hipocresía Les prohíbe Nuevo Testamento Pero no les prohíben Homosexualismo No les prohíben levianismo No les prohíben inmoralidad No les prohíben Politeísmo Religiones de todo el mundo Eso no les prohíben Pero si les prohíben Nuevo Testamento Muchos tienen que leer A escondidas No es oficial En Israel El Nuevo Testamento ¿Se da cuenta de la hipocresía? Entonces Dice aquí No nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Si no Espíritu de Modera Espíritu de amor ¿Qué más? De dominio propio Este es el punto Si Esto es lo que ustedes Tienen que entender Hermano Pero yo no Dios que lo haga Dios Lo hace Y luego Deja que usted lo haga Si Espíritu de dominio propio Donde usted Pueda saber Todo me es lícito Pero ya se lo que edifica Y lo que no edifica Usted debe ser uno Colocado Cuando Dios dijo Cuando Dios colocó Adán en el huerto Dijo lo coloco Para que él guardara Y cuidara ese huerto Cuando Dios lo coloca En este huerto A usted Si Entonces lo coloca Para que guarde Este huerto Usted para que sea Un administrador Y vea que este huerto Este al ritmo De la profecía Este este huerto En obediencia Al mensaje Que Dios envía En obediencia A la palabra Usted debe ser El supervisor De ese huerto Usted es el culpable El responsable Del éxito O de la desgracia Que sucede En este huerto El futuro De este huerto Está en las manos Suyas El futuro Del huerto Suyo Está en las manos Suyas Porque usted Debe ser Un administrador Y dir ¿Por qué en este huerto Se hace eso Si la palabra De Dios No dice eso? Usted quisiera Tal vez Mira Mira como gobiernan Los presidentes Y usted Quiere ser una voz Si usted estuviera Allá tal vez diría Así no se gobierna Esto no debe ser así Y así Y así Pero no puede Porque no está allá Solamente habla Y sabe que nadie Va a prestar atención A lo que dice Pero en este caso Si Se da cuenta Que cuando las cosas Son hechas mal Usted protesta Pues en este caso Usted muestre Cómo se gobierna Cómo usted haría Si estuviera en la presidencia Ya Pues asuma Asuma bien la presidencia De su propia vida Si Que ese Espíritu Santo Nos entregue el dominio Total de nuestra vida Si Dominio propio Entonces entramos A la palabra de Dios Y vemos las cosas Que deben tomar lugar Y usted empieza A administrar Como debió Haber administrado Allá Adán Que las cosas Se hagan Conforme la palabra De Dios Declaraba Y entonces muerte No hubiese entrado Lo mismo hoy Dios nos da la posibilidad A cada uno de nosotros Una vez más Porque la vida suya Debería ser un huerto Donde Dios venga Puede mirar el libro De Cantares Y el clamor De la novia Es oh ven a tu huerto Amado Ven a tu huerto Y cuál es el lugar Donde él va a venir A usted Su corazón Si Debe lavar tanto Debe limpiar tanto La casa Si Porque usted Usted es aquel A quien se le encomendó Esa casa Y esa casa Se le encomendó El cuidado Porque la casa Es de Dios Si No es usted No es llamado usted A hacer el templo De Dios Si Entonces se le encomendó A usted la administración El cuidado Si Entonces usted Trabajará Por mantenerlo Al gusto Del que va a evitarlo Aleluya Usted dirá Voy a Voy a A ver si yo fuera Presidente haría esto Pues asúma La realidad De su vida Dice dominio propio Ah hermano Y usted puede ser Puede 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 llevar a la ruina Puede llevar a la quiebra Su país Su propio país O puede cambiarlo Usted dice No pero no tengo recursos Mire cuántos recursos Tiene cada país Aleluya Y la forma en la que viven No es la real Que deberían estar viviendo Si los líderes Fueran justos Si la administración De lo Que 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 De los que toman El control Fuera justa La vida De cada habitante Sería otra Debería ser otra Porque las economías Y los recursos De cada país Es inmenso Pero mala administración Donde solamente Uno se aprovecha De todo Y los demás Nada Así son los reinos De esta tierra Y Dios le llama A usted Que sea un reino justo Donde usted Donde usted No deje No deje Que todas Las partes Más protagonistas De su vida Se apropien Gente Que no deberían Si Se apropien Se aduellen Del mundo De sus deseos Del mundo De sus imaginaciones Del mundo De su razonamiento Del mundo De sus afectos El mundo De su memoria Usted tiene que vigilar Que sobre todo Tiene que estar Dios Porque usted entiende Lo que le conviene A su país Usted entiende Lo que le conviene Y es el reino De la piedra cortada Sin mano Porque usted entiende Que los demás reinos Dejarán de ser Usted entenderá Aquí no me conviene Nada de Babilonia Nada de romanos Nada de medopersas Nada de griegos Entonces aquí hay un reino Que le conviene A mi tierra Cada país entiende Me conviene aliarme Con Estados Unidos Otro dice Me conviene aliarme Con Rusia Y entienden Como les iría mejor Pero usted entiende Con quien A con quien unir A su tierra Con quien le iría mejor Aleluya Uno más que Estados Unidos Uno más que Rusia Aleluya Una alianza mejor Una unidad mejor Aleluya Usted tiene entendimiento De esas cosas Entonces Cuando miramos Estas cosas Nos damos cuenta Que no va a ser Así de fácil Porque va a haber Un tercer hay Para que las cosas Para que la tierra Sea purificada Pero antes de eso Hay una sujeción Hay una obediencia Hay una unidad Con el mensaje de Elías Y nos damos cuenta Y nos damos cuenta Que también Hay una molestia Una ira Un enojo Terrible Contra el ministerio De Moisés De Elías Por aquellos Que tienen La marca De la bestia Cuando usted Ve el mensaje Difícil Ese no es usted Porque el mensaje Ha sido diseñado Al gusto suyo Pero nosotros Hemos sido invadidos Por otros gustos Satanás El científico Ha trabajado De tal manera Para pervertir Nuestro gusto Para pervertir Nuestro deseo Él puede hacer injertos Él puede decir Este es limón Pero yo voy a convencer Lo que es naranja Y le coloca ahí El brote de la naranja Y empieza a producir naranjas Y luego el árbol Dice soy naranja Mentira Hay injertos Así hace el diablo En la vida nuestra Coloca un deseo Que no es el de nosotros Y trabaja tanto Y usted dice Así soy Ah es que también Así era mi abuelo Es que también Así era mi tatrabuelo Ese carácter tenía Ese gusto Ese deseo Usted mire la Biblia Ese es el origen suyo Aleluya Aleluya Ese es su real identidad Todo lo demás Es mentira Gloria al Señor Es un gran tiempo Hermanos Mirar estas verdades En la palabra de Dios Entonces cuando Nosotros miramos Aquí En la Biblia Estas cosas Podemos volver Aquí a Apocalipsis Once Observe Decía el versículo Siete Cuando hayan acabado Su testimonio La bestia que sube Del abismo Hará guerra Contra ellos Y los vencerá Y los matará Cuando hayan terminado Dice el versículo ocho Y sus cadáveres Estarán en la plaza De la gran ciudad Que en sentido espiritual Se llama Sodoma Y Egipto Donde también Nuestro Señor Fue crucificado Ahora Esto es tan tremendo Nos damos cuenta Cuando Cuando termina El tiempo Donde su ministerio Termina Entonces Ellos pueden ser matados Dice donde su cuerpo Son soltados En el mismo Jerusalén Pero que es Jerusalén Sodoma y Egipto Porque No es como nosotros Vemos las cosas Como Dios lo mira Ellos juran que es Jerusalén Dios dice Sodoma y Egipto Porque ellos dejaron Que se contamine Esa cosa Entonces Esas unciones cerradas Han pasado allá Ahora Disfrutan ver Los profetas Fuera de escena Tienen a los profetas Ahí Ahora es razón de gozo Pero un profeta muerto Un profeta que ya no habla Un profeta que no actúa Ahora si disfrutan Ahora si están alegres Cuando nosotros Por eso Usted tiene que examinar Si El mundo de su alegría Aleluya Usted tiene que examinar Muy adentro Dentro de usted Un científico espiritual Y examine Y diagnostique El mundo de su alegría Que es lo que le produce Más alegría Debe examinar Porque la Biblia profetiza Que para unos Que para 144 mil Moisés y Elías Es una alegría para ellos Pero para los demás no Pero Moisés y Elías muertos Ahora es una alegría Tanto que se unen Y comparten Y se le envían regalos Unos a otros Entonces usted tiene que examinar Como cristiano Que es lo que le da satisfacción Lo más que le da satisfacción En esta tierra En esta hora Porque la alegría Más grande Para aquellos Que tienen la marca De la bestia Es Los profetas Es el mensaje Fuera de escena Si Sin el mensaje Ahora pueden vivir Contentos y alegres Pero cuando viene El mensaje a escena Ay que tromento Es para ellos Usted debe examinar Que es lo que más le alegra En esta tierra Usted debe ser sincero Y examinar Vamos a decir Que tengo el dinero Y me compro un carro De 100 mil dólares Que me haría sentir más Contento y alegre Y si tuviera que escoger Entre ese carro De 100 mil dólares Y Mi compañerismo Con la palabra Sinceramente Uno debe examinarse eso Y sinceramente Que escogería yo Uno debe ser sincero Con eso Debe examinar En que punto Está su alegría En que punto Está su gozo Porque Dios Da estos datos Para mostrar Que muchos pudiéramos Pensar que tenemos Pero la alegría Muestra Si Lo que es La condición En la que estamos Si nosotros No desesperamos Teniendo opción De tener No un profeta muerto Si Pero teniendo opción De tener El mensaje Protagonista diariamente Debemos que se me da Nos alegra eso Si De ponerlo En los folletos En audio Y a cada momento Estar disfrutando eso O nos pone contentos Que el mensaje Este Sin hablar Que no este Nuestro ir Si Piénselo Cuando nosotros Encontramos gente Mientras Mientras están en la iglesia Usted ve Muy tristes Termina el culto Sobre todo los jóvenes Termina el culto Como que les volvió La vida otra vez Termina los sermones Les volvió la vida otra vez Eso parece sencillo hermanos Pero esas son las cosas Que la Biblia Declara Aquí Y muestra Que como medir Nosotros Nuestra relación Con Dios Entonces dice Cuando Moisés Y Elías Están muertos Entonces El gozo Se instala En aquellos Que tienen La marca De la bestia Porque todos Que van a la tribulación Fuera de las Virgenes Tiene la marca De la bestia Si Acaso no dijo A todos aquellos Que no tienen El sello de Dios Vayan Y obren con ellos Al ejército De la angosta No se le dio orden Antes de la tribulación Bajo el segundo hay Se ha dado una orden Pero dijo Detente hasta que selle Solamente no toques A los que están sellados Todos los demás Obra con ellos Y los que están sellados Se fueron en el rapto Los otros que son salvos Son las virgenes Sensatas Pero el resto de la gente Ver el profeta Fuera de escena Si En otras palabras Verlo solamente El mensaje en folleto Y en cinta Les pone suficientemente Contentos Usted debe examinar Que me pone feliz Que el mensaje Solamente quede en cinta Quede en disco Que me pone feliz O verlo el mensaje En escena En mi vida Usted debe examinar Aleluya Esas cosas Usted debe examinarlo En mucha sinceridad Porque Dios Está mostrándolo Bajo la séptima trompeta El efecto Que sufrirá Que pasará Con la gente En el mundo De su alegría En el mundo De su contentamiento Lo que les hará Felices Usted debe examinar Que realmente Satisfase mi vida Es el mensaje Lo más grande Para mí Es aquello Que realmente Es la razón De mi alegría Porque para el verdadero Cristiano hermano Gracias por la casa Gracias por un carro Gracias por un buen sueldo Pero eso no es la razón De mi alegría Aleluya El cristiano Llega a una condición Donde Jesucristo Para ellos Es gozo Es bondad Es paz Es amor Aleluya Es júbilo En ese día En ese día Del tercer ay Puede mirar Sofonías Capítulo 3 Parece sencillo Pero este tema Del gozo Y la alegría Que se instala La razón Por la que se instala Está profetizado En todo el resto De la vidnia Permítame Mostrárselo Si Es la forma De nosotros Es un termómetro Por el cual Medimos nuestro destino De esa alegría Lo que Lo que adentro Activa en nosotros La alegría De eso depende De nuestro destino eterno Miremos aquí Por ejemplo En Sufonías Capítulo 3 Cuando Dios Empiece a obrar Dice Con Israel Leamos el versículo 12 Y dejaré En medio De ti Un pueblo Humilde y pobre El cual confiaré En el nombre De Jehová Escuchen Esto será El remanente De Israel Que es El injertar Pablo no dijo Que un remanente Será salvo Eso es cuando El evangelio Regresa a ellos Eso es bajo La séptima trompeta Dice Será Dice El remanente De Israel Y eso no hará injusticia Ni siquiera mentira Ni en la boca de ellos Se hallará lengua engañosa Ve Apocalipsis 14 En la boca de ellos No fue hallada mentira El 144 mil Este es Apocalipsis 14 Estos son los 144 mil Esta es la séptima trompeta Porque ellos serán Apacentados Y dormirán Y habrá quien no se demorice Cuando eso toma lugar Entonces Canta o hija de Sion Que Da voces de júbilo O Israel Dice Gózate Y regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén Aleluya Este mensaje Está conectado Para unos La alegría era Porque Moisés Yerías está muerto Pero para estos Cuando el remanente Está siendo llamado Dios dice Gózate Alégrate Regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén Aleluya Estamos viendo eso En la palabra de Dios Bajo la séptima trompeta Y eso no va a tomar Así lugar Por así Así por así Ese es un trabajo De usted Con la palabra de Dios Una unión Y un compañerismo Donde la palabra de Dios Empieza a destruir El gusto errado El deseo errado La satisfacción errada Y empieza a ser elevado El mundo De nuestro Real ser A conexión con Dios Entonces La palabra de Dios El mundo de Dios Llega a ser Esa realidad gloriosa Aleluya Gózate Regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén ¿Cuál es la razón? Jehová ha apartado Tus juicios Ha echado fuera Tus enemigos Jehová es Rey De Israel En medio de ti Nunca más verás el mal Entonces dice Cuando ves a Jerusalén Gozándose Por la palabra de Dios Por la verdad En aquel tiempo Se dirá Jerusalén Ya no temas Sion Ya no se debilita En tus manos Ahora Jehová Está en medio de ti Aleluya Poderoso Él salvará Escuche dice Él se gozará Sobre ti Con alegría Callará De amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos Cantos de gozo De alegría ¿Por qué? Porque es el tiempo De una liberación Total Es el tiempo Donde Dios Ha traído un mensaje No para tenernos Religiosos solamente Sino para darnos La sabiduría El entendimiento De cómo tener acceso De cómo tener acceso A esa vida Que está profetizada Aleluya Por eso cuando nosotros leemos Nada más allá Apocalipsis Sin conectarlo Con el resto De la Biblia Tal vez no hallamos nada Ah se gozaron Se enviaron regalos Nada más Pero ese es el misterio Del séptimo sello Eso revela Lo que va a pasar Con el pueblo Dios bajo El séptimo sello Eso está revelando El mundo interior De nosotros Y nosotros Si lo sabemos Eso no lo sabe Otro Si Eso no lo sabe Otro No sabe Lo que más Estimula su corazón Lo sabe usted Y si no es La palabra de Dios Trabaje con ella Hasta que llegue A esa condición Aleluya Porque esa es la profecía Se da cuenta Cuando Dios habla Del séptimo sello Podemos ver aquí En el salmo 48 El profeta dijo Allá Siempre que el antiguo testamento El tiempo de la novia Era hablado Como el monte de Sion Como la nueva Jerusalén Pablo mismo dijo eso Nosotros dijo El cristianismo No es Jerusalén natural Es Jerusalén celestial Y eso Porque Agar Era Jerusalén natural Y Sara era Hablaba de Jerusalén celestial Y reveló Lo que todo Todo lo que se refería A la Jerusalén celestial En el antiguo testamento Pablo dijo Que eso era El evangelio de Jesucristo Era la novia del fin Y cuando vemos Aquí en salmo 48 Dice Grande es Jehová Digno de ser En gran manera alabado Aleluya Pero donde Se da cuenta Que allá En la Jerusalén natural Ahí mismo Ni siquiera permiten Que se pongan a Moisés Ahí mismo se instala Ahí Jerusalén natural Es el origen de la alegría Por la muerte De los profetas Pero dice Dios es en gran manera Digno de ser alabado En la ciudad De nuestro Dios En su monte santo ¿Cuál es ese monte santo? Dice Hermosa provincia Que dice El gozo De toda la tierra Es el monte de Sion A los lados del norte La ciudad del gran rey La nueva Jerusalén ¿Cuál es su característica? Dice Es el gozo De toda la tierra Es la hermosa provincia Es el gozo De toda la tierra La tierra redimida La tierra de la eternidad La tierra Y el mundo De Jesucristo Pero la otra Jerusalén Llega a ser el gozo Pero de Moisés Y Elías muerto Llega a ser el gozo Del mensaje Que se silencia Oh hermano Cuanta desesperación Debe tomar lugar En nosotros Cuando vemos Que el mensaje Ya no hay quien Haga protagonista No se crucen los brazos Aleluya Porque vemos aquí En la palabra de Dios Como está profetizado Cuando tome lugar Bajo el séptimo sello Bajo la séptima trompeta 144 mil Bajo su mensaje Bajo el séptimo sello La novia Bajo su mensaje Esa es la nueva Jerusalén Si La que entra en matrimonio Con el Dios como la llama Hermosa provincia El gozo de toda la tierra Cuando ellos en la eternidad Tengan gozo Tengan alegría Este está hablando No de la tierra de aquí No de la tierra del tiempo La tierra eterna Habrá gozo en todo lugar Allá Alegría Gratitud a Dios Porque habrán naciones salvas Muchas generaciones De estos seis mil años Que no sabemos Quien Pero habrá mucha gente Que entrará allá Dijo el profeta Incluso Pablo dijo El que muere sin ley Sin ley es juzgado Gente que nunca oye El evangelio Pero estarán juzgados Por su conciencia Y serán seguros Agradecidos a Dios Pero el real gozo Dijo Pero lo que es allá Aquí empieza Aleluya 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 Lo que todo dijo aquello Aquello que va a tomar lugar allá Aquí empieza con cada creyente No podemos ir a lo que no nos gusta No podemos ir a lo que no deseamos Pero Dios nos muestra lo que es Jerusalén Lo que es Sion Aleluya ¿Cuál es la hermosura? ¿Cuál es la atracción principal? Es el gozo de toda la tierra Vimos ahí en los días donde Israel estará redimido El remanente estar siendo redimido En esos días la orden de Dios decía Ha llegado la hora de tu gozo Gózate Jerusalén Regocíjate Jerusalén Aleluya Da voces de júbilo Aleluya El efecto El efecto de voz de aclamación Si Revelado y la séptima trompeta ¿Cuál es el efecto? Nos damos cuenta ¿Qué es lo que vendrá? Una sujeción Cuando usted empieza a sujetar De pronto sujeta el mundo de su razonamiento Una vez que lo sujeta Se dio cuenta que ya Por primera vez tal vez venció Oh dice Le gustó Gané una vez Pero el profético empieza a activar sin usted La actitud y la vida que estaba en Jesucristo Dice por él Por sus venas Corría sangre conquistadora Sangre vencedora Eso empieza a correr por usted Y no desea una pequeña victoria Quiere otra más Quiere otra más Quiere otra más Quiere otra más Aleluya Como dijo Pablo Irán de victoria en victoria De poder en poder No es cualquier resultado que tendrá voz de aclamación No señor Este mensaje no se va a quedar sin resultado Si tuvo resultados el mensaje de Lutero Si tuvo resultados el mensaje de Wesley Este mensaje no se quedará sin resultado Y vemos por la palabra de Dios El resultado profetizado El resultado escrito Registrado en la eterna palabra de Dios Que cielo y tierra podría dejar de existir No la palabra de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando es enfocado En su corazón Estas verdades Su alma está diseñada Para darle la bienvenida Y cuando usted se va Dentro de usted Va escondiendo un poder Un poder Que cambiará su realidad presente Cambiará todo hábito Que no edifica Toda cosa que no ayuda a la fe Un soldado verdadero de Miguel Parado aquí Firme Firme por la verdad No claudicando No traicionando No vendiendo a Jesús Por 30 piezas de plata No por inmundicia No por los deseos de los ojos No por los deseos de la carne No por la buena gloria de la vida No por la tibieza ¡Aleluya! Gente leal Fiel y firmes Amando poder Como lo era José Como lo era Daniel Como lo era Pablo ¡Aleluya! Como lo fue el hermano Brahan aquí ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hemos un mensaje Que nos habla de estas cosas ¿Sí? Por eso cuando el hermano Brahan Vio Usted veía Las grandes reuniones Que veían en los días de él Como él veía Que carros viajaban Por las reuniones De dos mil Tres mil kilómetros ¡Amén! Mucha gente venía Se movía Y él decía Bueno gracias Señor Pero él sabía Que no venían Por la palabra de Dios A tal punto Que un día quiso irse Ya no voy a predicar Dijo Los siete seis Se han sido bien ¿Qué más se puede hacer? Nadie es valora Oye hermano Que tremendo Él había dicho Todo está bien Si son miles Los que vienen Pero no era Por la palabra de Dios Era por el don Era por los milagros Por sanidades Si Solamente una vez Que están sanos Ahora si volvían A su mundo igual Un día se deprimió Tanto y Dios le dijo ¿Tú crees Que si yo te envié Te envié Y no habrá Ningún resultado? Te garantizo Que mínimo habrá uno Le dijo Aleluya Gloria al Señor ¿Y sabe qué? Yo rico en misericordia Para animarlo a él Y a nosotros Te voy a dar la visión Te voy a permitir Mirar un poquito Más adelante Para que veas La novia que viene De tu mensaje Aleluya Oh Señor Yo la vi marchando Dice Como la primera De Pentecostés Bajo la Cepatura De Jesucristo Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Oh hermano Como es que Es realidad Yo le permitió Visualizarlo Él dijo El canto Que más hallo Porque iban Cantando A cierto ritmo Y era canto De marcha De guerra Aleluya Era de cantos Que no estaban Siendo negativos Era un lenguaje Positivo Ellos hablaban Firmes Y adelante Aleluya Gloria al Señor No estaban desanimados No, no, no Era gente Que amaban vencer Que amaban ser liberados El gozo Del cielo Del cielo El gozo De la nueva Jerusalén Llegando a su destino El corazón De cada creyente Bajo el mensaje Del séptimo ángel Bajo el abrir De los siete sellos Bajo voz de aclamación Aleluya Aleluya Es un gran resultado Hermano Que la palabra De Dios Trae Dios no le mostró Nada mentira Ni nada ficticia Al pensajero Si No señor Seguro que para los demás No entiendo Que les trae gozo Elías Es que ya estaban Fuera del alcance De misericordia Más bien gozo Que salgan fuera De escena Pero lo que pasa En la tribulación Bajo la séptima trompeta Pasa bajo el séptimo Sello También habrá gente Que no entiende No entiendo Porque tanto el mensaje Y la palabra Y la palabra Y por eso que les trae gozo No entiendo Porque así como Hay gente redimida Hay gente Hay gente que está siendo Mientras Dios Está redimiendo a unos El juicio está cayendo a otros Redención y juicio Siempre van juntos Mientras el agua Eleva el arca Para Noé Está acabando Con el resto Del mundo Y eso debe ponernos Tan es gozo Y alegría Son sentimientos Encontrados Porque también es Una desesperación De poder ayudar A alguien más Porque ya no hay Otra oportunidad Ya no hay otra opción El diablo trabajando Tanto para decepcionar La gente Tanto mal ejemplo Tanto mal testimonio Que la gente A veces ya no quiere Oír nada más A veces ven algo Y dice Ah de caer Como ya Me he visto tanto así Ha sido heridas En su fe Y usted debe caminar Como el profeta Vio la visión Si No queremos Un avivamiento Y un gozo temporal No como el mundo La da Queremos ese Que está profetizado Sobre Jerusalén Aleluya El que no dejará De ser Oh hermano Un testimonio De ánimo De fe Un despliegue Del efecto De la palabra De Dios El resultado De la victoria De Jesucristo Siendo proyectado En su pueblo No quedará Sin cumplimiento Por eso Miramos aquí En la palabra De Dios Cuando el arca Venía Usted puede ver Antes de que Salomón Entre al reino Salomón es tipo Del milenio David podía estar triste O algo Veía venir el arca Hermano Y dice Era un hombre Conforme a mi corazón Pero ahí estaba La hija de Saúl Si Y ella No entendía Porque tanto salto Por esa caja de madera Tal vez decía Tal vez mucha gente No entiende Porque tanta alegría Se da cuenta Por ese mensaje Por esos bolletos Porque tanta alegría Usted ya sabe Lo que significa El misterio de Dios Un mensaje más grande Que el de Lutero Más grande Que el de Wesley Oh hermano Un ministerio tan poderoso Que no hay forma De ser derrotados Miren los tipos Aleluya Ruth tal vez dijo Vos me voy a ir De acá de tu lugar Porque me tratan mal Tal vez dicen Que soy esa moabita Esa que vino de Lut Y tengo muy mala reputación Y vos le dijo Yo voy a declarar Que ya no te molesten Por dos mil años Tal vez han tratado mal Al cristianismo Los han perseguido Y han establecido Que el único gozo Está en el deporte Está en las fiestas Paganas Inmundanas Está en las cosas De afuera Oh pero en el fin Gózate y regocíjate Hija de Jerusalén Aleluya Dijo el profeta Hay diez mil veces Más gozo en Cristo Que todo lo que el mundo Pueda ofrecer Aleluya Hay un gran efecto Bajo el séptimo sello El mismo Señor Desciende del cielo Y el no desciende Para que su pueblo Siga oprimido El no desciende Para que su pueblo Siga aplastado El no desciende Para que su pueblo Siga prisionero El desciende Para liberar Sus hijos Aleluya El mismo Señor Desciende del cielo Con moda y aclamación Con rugido de león Aleluya Un pie en la tierra Otro pie en el mar En esta hora Todo está a favor suyo Hermano En esta hora No hay nada Que lo pueda hacer frente Porque el ha descendido El león De la tribu de Judá Y cuando el ruge Todo el resto de la selva Tiene que aquietarse Aleluya Gloria al Señor No es cualquier cosa El mensaje No es cualquier cosa Voz de aclamación Voz de arcángel Y trompeta de Dios Él ha descendido No importa lo que han hecho Con su pueblo Pero Él ha descendido Él es uno más grande Que Moisés Cuando Moisés descendió Se acabó el éxito Del faraón Pero uno más grande Que Moisés Aleluya Gloria al Señor Cuando Dios descendió Se acabó el éxito De los madianistas En los días de Gedeón Pero aquí hay uno más grande Que Moisés Y su gente Aleluya Uno más grande Que Gedeón En la obra final Gloria al Señor Por eso que pensamientos Que le digan No puedes O le pongan negativo O le digan más adelante No, no Eso nada más puede repetir el diablo Sus mentiras Pero la realidad es diferente La realidad demuestra Un pie en la tierra Poderes políticos Un pie en el mar Poderes religiosos Poderes políticos Bajo sujeción Y el león Y el león ha rugido Un profeta dice Que muestra eso El rey de la selva Todo lo demás Tienen que callarse Tienen que acordar silencio Aleluya Cuando usted pone en escena El escrito está Los siete sellos El rugir de león Todo otro tipo De animalito Tiene que callarse Sea de donde sea Así Dios creó En su creación Para revelar La hora final En esta hora Aleluya ¿Qué pueden hacer Los hijos de Dios? Disfrutar La bondad La buena voluntad De Jesucristo La gracia de Él El amor de Él Siendo tan grandemente Hecho disponible Para cada uno De sus hijos No se regrese vacío Apropiese de la promesa De Dios Hay poder ilimitado Ahí Aleluya El profeta visualizaba Esas cosas hermano Veía Se emocionaba Al mirarlo en las escrituras Pero no lo vi En su realidad presente Y se desesperaba Pero Dios lo guardó Para esta hora Tal vez no tenemos Un profeta vivo Pero tenemos Las promesas de Dios El mensaje Un mensaje Bajo la gloria de Chasquina Que sigue vivo Pan para los hijos Aleluya Gloria al Señor Aleluya Es un tiempo especial hermano Entonces Miremos aquí En el mensaje Una vida escondida Hablando del lugar Santísimo El profeta Una vida escondida El párrafo 35 Una vida escondida Una vida escondida Entonces dice aquí Párrafo 35 Ahora Cuando los hermanos Recibieron el bautismo Del epilio santo Ellos dijeron Eso es la culminación Eso es todo Pero hermanos Eso es algo Eso es cerrado No hay culminación Para el poder de Dios Nos movemos adelante Y adelante Y adelante Son los recursos Ilimitados De Dios Que nunca han sido Utilizados todavía Hay recursos que todavía No se ha visto en escena Y Dios ahora Lo está haciendo Dirigido a cada corazón Cada creyente Usted va a empezar a ver Y que le pasó a ese Y que le pasó a ese Lo único que sabrá Le vimos con Jesús Lo vimos con la palabra de Dios Aleluya Que mensaje que hemos recibido Que expectativa Cuando miramos la promesa Que expectativa Tenemos de cada creyente No visualizamos Una novia derrotada No una mundana Visualizamos una Como bajo la séptima trompeta Donde cada reino De cada enemigo Ha perdido su poder Bajo la séptima trompeta Todos los reinos De este mundo Pierden su poder Bajo el séptimo sello Todo el reino No importa No importa Que lo atrajo Que lo atrapó a usted No importa Que lo esclavizó No importa Que lo ató Bajo el séptimo sello Los reinos de este mundo Dejan de ser Aleluya Gloria al Señor Hay recursos ilimitados hermano No estamos pendientes No estamos pendientes No buscamos la aprobación De hombres No buscamos la aprobación De ningún sistema Buscamos la aprobación De Dios Aleluya Y eso activa Los recursos De la palabra de Dios En sus corazones Entonces podemos ver Esas realidades gloriosas Tomando lugar Poderes grandes En este día Ve usted Donde Donde se bombardeó Completamente El desinterés En la palabra de Dios Donde tenemos Un mundo Científicamente Ignorante De la escritura Ignorante De la palabra de Dios Donde vemos Un énfasis Para todo Menos Para la palabra de Dios En un mundo Donde parecía Que se desborde El pecado Por todo lado En un mundo Los israelitas Se movieron allá Los de Jericó Dijeron Es suicidio Será un suicidio Masivo Si Mientras van entrando Los veremos Muriendo Estaban seguros Igual hay gente Hoy que está segura Que el verdadero Cristianismo Ya no es posible Que exista Los de Jericó Así piensan Los de Jericó Piensan Miran el Jordán Y piensan El Jordán Es rival Para ellos Ellos no son rival Para el Jordán Pero los de aquí Claman y dicen El Jordán Es rival Para mí Aleluya Gloria al Señor Aleluya No importa Si se desborda No Señor ¿Sabe por qué? No era por la fuerza De ellos Era por el poder De Dios Que había descendido Aleluya Y descendió Para que su pueblo Herede su promesa Y nadie los iba a detener Lo mismo hoy Lo mismo hoy Mire a Jesucristo Sea como Josué Caler Si Dos millones Quejándose Siendo negativos Oh hermano Pero la Biblia dice Que la fe de ellos Era tan poderosa Que a los dos millones Los puso en silencio Cállense Somos más que capaces Subamos a nuestra tierra Aleluya Esta es la hora Donde usted puede hacer Callar todo tipo de voz En el mundo suyo Solo deje que suene La voz de la verdad La voz que viene del cielo Aleluya Gloria Señor Oh hermano Son recursos Que están escritos En la palabra de Dios Y gente va a empezar A perder el miedo Y apropiarse De esas promesas Y eso nos da fuerza Para creerle a el Para movernos En compañerismo Para movernos En acciones Aleluya Donde ahora Dios Es protagonista Amén Por eso vimos ahí Que dice Jerusalén Moisés y Elías Muertos Ahora si festejan Y por años Hemos visto La gente sin la palabra De Dios Los mensajes guardados Ahí si contentos Oh hermano Pero la Biblia muestra La hermosa provincia No está así Bajo el séptimo sello 144 mil No disfrutan Moisés y Elías Muertos No, no, no Ellos disfrutan Su mensaje Dejan que tenga Efecto Tres cosas La tierra se sujeta Al mensaje De Moisés y Elías Si 144 mil Son guiados Son Iluminados En su entendimiento Por el mensaje De Moisés y Elías Reciben su Mesías Miremos el efecto En los 144 mil Miremos el efecto Miramos el efecto En la tierra Miramos el efecto En los habitantes Cerrados Como es que la tierra Ahora En ella viven Habitantes que no agradan A Dios Por eso que la tierra No será destruida Por eso que la tierra Será renovada Porque la tierra No está de acuerdo Con los habitantes cerrados La tierra No les da alegría A los habitantes cerrados Se une a Moisés y Elías Para hacerle la vida Difícil a los habitantes cerrados Lo mismo Cuando un creyente decide No me uno A las fuerzas cerradas Del enemigo No me uno A todas las propuestas Del enemigo En la esfera visible Y en la esfera De mi mundo invisible Decido ser un rebelde Contra eso Decido ser un Gedeón En esta hora Dos 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 Cientos Mil Madianitas No me asustan Aleluya Porque Dios dice Como un solo hombre Acabarás con ello Porque el provee El poder Y los recursos Que se necesitan Para esta victoria Aleluya Entonces usted puede mirar Aquí Estos 144 mil En Apocalipsis 14 Porque eso es un misterio triple Vimos el efecto Vemos en la tierra Como tomará lugar Esas cosas Miramos en los 144 mil Rápidamente El tiempo Bueno Está bueno el día Para los bautismos Y si aquí Vamos a acelerar Dice aquí capítulo 14 Apocalipsis Después mire Aquí El cordero estaba en pie Sobre el monte de Sion Con el Con el cordero Se da cuenta El logro del mensaje De Moisés y Elías Es unir al pueblo A su pueblo Con quien Con el cordero 144 mil Con el El cordero En el monte de Sion Y con el 144 mil Que tenían el nombre De él Y de su padre Escrito en su frente Se da cuenta que Este ministerio Une A los 144 mil Con su mesías Con el cordero Oh hermano Es tan poderoso Dice hoy Una voz del cielo Como estruendo De muchas aguas Como sonido De un gran trueno Y la voz que oíra Como de las pistas Que tocaban sus arpas Y cantaban un cántico nuevo Delante del trono Es el efecto De los 144 mil Un cántico nuevo Porque por muchos años Se cantó Cánticos de tristeza Cánticos de melancolía Porque bueno De verdad Hay razón para ser triste Cada día Ver nuestros hermanos Muriendo Allá en el circo romano Comidos por leones Crucificados en las cruces romanas Si Pero esta es la hora Del águila El cuarto ser viviente Esta es la hora De la venida de él El mismo desciende Del cielo Este es el león Rugiendo con siete truenos Aleluya Este es un día diferente Una hora diferente Esta es la batalla final Y en esta Satanás no gana más Este es el fin De la caída Este es el año 50 Año de jubileo Año de liberación total Aleluya Empieza a mirar El efecto que hubo Se da cuenta No vamos a entrar Tanto por el tiempo Para ir a Apocalipsis 7 Y mirar también Las vírgenes Ciencias insatas El efecto que logra En ellos Pero usted mira Sigue leyendo Aquí Y dice Nadie podía cantar ese canto Ni aprender ese canto Porque Fueron El canto de los 144 mil Que fueron redimidos De entre los de la tierra Estos son los que no se contaminaron Con mujeres Como dijo hermano Branca Eso es iglesia Vida de iglesia Si Vida de un sistema religioso Nada más Pues son vírgenes Eso es su fidelidad A la palabra Dios No son como Eva Eva ya no llegó virgen A Adán Estos son vírgenes Para su esposo Entonces dice Estos son los que siguen Al cordero Por donde quiera que va Y estos fueron redimidos Dentro de los hombres Como primicias para Dios Y para el cordero Y en sus bocas Estos son logros Bajo la séptima trompeta Porque Dios lo escribe Y dice ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque la séptima trompeta Revela la obra de él Para nosotros En el Sexto sello Bajo el séptimo sello Entonces Rápidamente Por el tiempo Vamos a ir a Apocalipsis Capítulo 7 Usted puede seguir mirando Todo 14 Llegan a Apocalipsis 15 La victoria que logran ¿No? Y si usted examina Era la misma Es el mismo mensaje De Apocalipsis 14 Del tercer ángel Que es el mismo Séptimo ángel En Apocalipsis 10 En Apocalipsis 14 Es el tercer ángel El primero era Lutero El segundo huele Y el tercero hablaba Que no hay que Recibir la marca de la bestia No hay que adorarlo Su imagen No hay que recibir El número de su nombre Y la victoria De los 144 mil En Apocalipsis 15 Es sobre todo eso Porque es paralela A la séptima trompeta Al séptimo sello Hay muchos datos ahí Pero Volvamos al capítulo 7 Dice El versículo 1 Después de esto Vi cuatro ángeles En pie sobre los cuatro ángulos De la tierra Que detenían los cuatro vientos De la tierra Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Vi también otro ángel Que subía de donde sale el sol Y tenía el sello del Dios vivo Y clamó a gran voz A los cuatro ángeles A quienes se les había dado De poder de hacer daño A la tierra Y al mar Diciendo No hagáis daño a la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos sellado En sus frentes A los siervos de nuestro Dios ¿Por qué se detienen las guerras? Ese era el primer Y el segundo hay Que se detuvieron El profeta dice El primer hay Dios lo detuvo La primera guerra mundial El día 11 El mes 11 A la hora 11 Hasta ahorita Los historiadores Nadie sabe en quien dio la orden Que para esa guerra La primera Si Y la segunda guerra mundial El profeta recibió la visión En el 33 Y vio el fin de la guerra Y habló de ese fin de la guerra Si Pero por qué se detuvieron Porque el plan de Satanás Al ver que iba a venir Este mensajero Y no lo pudo matar de niño El buscó Que el mensaje No tenga efecto Entonces cuál era su plan Sacar fuera de escena A los habitantes Que pudieran recibir ese mensaje Pero Dios detuvo esa guerra Porque habría gente Con el sello de Dios Y cuando detiene esa guerra Y cuando lo detiene esa guerra 144 mil vienen a escena Que es paralelo al séptimo sello Pero también La obra Que tomará lugar En el séptimo sello Lo podemos ver Bajo Las vírgenes insensatas Ellas entraron a la tribulación No nos dice la Biblia Lo que entraron Pero bajo el sexto sello Dice ellos son purificados Y salen Limpios Salen Como los 144 mil Como la tierra para el milenio Si Nos damos cuenta El logro que tomó lugar al final Y la Biblia nos da los datos Aquí en Apocalipsis 7 El versículo 9 Dice Después de esto mire He aquí Una gran multitud La cual nadie podía contar De las naciones Tribus, pueblos, lenguas Que estaban Estos son gentiles Si Que estaban delante del trono Y en la presencia del cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos Hay muchas cosas aquí Y datos que empiezan Empiezan a decir Ahora salen de la tribulación Y la Biblia empieza a mostrar Como salen Y con que salen Les leí en el En el libro de los sellos Como es que bajo el sexto sello Hay este propósito triple Y en ese propósito triple Está en escena Los 144 mil La virgen insensata Y la tierra para el milenio Vimos como la tierra Se sujeta a todo lo que El mensaje de Moisés y Elías dice Vimos como el logro De los 144 mil Une al Mesías Con su pueblo Si Y siguen al cordero Siguen al Mesías Todo ese logro es El ministerio de Moisés y Elías Si Pero ahora Miremos Que pasa con esta virgen insensata Porque leímos en Mateo 25 Que era voz de aclamación Si Porque esto es también Voz de aclamación Si Leímos Leímos en En Mateo 25 Cuando dice Una era prudente Y la otra insensata Pero ambas eran virgenes Y luego dice Que les faltó el tiempo Y bueno Ya no había tiempo La puerta se cerró Y fueron lanzados a tribulación Solo dice que eran insensatas Pero no dice Si La razón exacta Que les faltaba Y todo por el estilo Pero aquí nosotros Encontramos Detalles Que cuando salen Empieza a la Biblia a dar detalles Cuando salen Cuando salen Es porque el proceso terminó Ellos salen Con Y el proceso de purificación El proceso que faltaba Se llevó a cabo Y ellos salen Ya Completos Y esta es la condición Que debe pasar Para la novia Sin tribulación Solo por entendimiento Solo por revelación Y por decisión La novia no espera No espera Una purificación Una gran tribulación Para hacer las cosas La virgen insensata Logra lo mismo 244 mil lo mismo La tierra lo mismo Pero bajo un proceso De terribles juicios La novia logra lo mismo Sin pasar por eso Sino por fe Por revelación Por decisión A una obediencia Sin presión Sin tortura Porque cuando la tortura Viene y la presión Viene Ellos sacan a escena Lo que debieron haber sacado Antes de entrar Si Ahora el profeta Dice Entran salvas Si Pero les faltaba Ciertas actitudes Si Ciertas cosas Que voy a mostrar Algunos de esos detalles En el mensaje Y en la Biblia Para que usted vea Lo que va a tomar lugar En la novia Que se va en el rapto La novia Que se va Ellas logran eso Pero Por tres años Y medio De una paliza Terrible Si Ahora si Está bien Está bien Toman Logran esas cosas Si Pero hay un pueblo Que no necesitó Esa paliza Si Hay un pueblo Que vio la palabra Y decidió Aceptó Dijo El Espíritu de Dios Me trae dominio propio Y ya no me dejaré Dominar de cualquier cosa Todo me ilícito Pero sé que todo No edifica Aleluya Gloria al Señor Entonces Miramos aquí estos datos Dice Una gran multitud No podía contar Era de naciones, tribus, pueblos, lenguas Estaban delante del trono En la presencia del Cordero Ahora están en la presencia del Cordero ¿Se da cuenta? 244 mil Están con él En la presencia del Cordero Virgen En la presencia del Cordero ¿Si? Pero hay una novia Que logra todo eso Sin esa presión Sale a recibir al esposo Y Entra en su presencia Ahora Pedro dice Estaban en la presencia del Cordero Escucha esto Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos Examinemos estas dos cosas ¿Si? Entendemos Que Leamos Apocalipsis Un poquito más adelante Vestidos de ropas blancas El capítulo 19 Ahora miremos la novia Para que usted vea Es la misma Cuando ella sale Sale con las mismas características Que la novia tiene Pero sin tribulación Dice aquí El versículo 7 De Apocalipsis 19 Gozémonos y alegrémonos Demos de gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha preparado Ella se ha preparado ¿Cuál era la preparación? A ella se le ha concedido Se le ha dado la oportunidad ¿Que se viste de qué? De lino Fino Limpio y resplandeciente ¿No? Ahora están con esa Vestimenta resplandeciente Esa vestimenta blanca La presencia del Cordero A la novia Esa opción Estaba antes De la tribulación ¿Se da cuenta? Y hay una novia Que logró eso Se le ha dado eso Entonces ha llegado La boda del Cordero Porque hay un pueblo Que si ha hecho esto Dice a ella se le ha dado Ha llegado la boda del Cordero Y a ella se le ha concedido Que se vista de lino Fino Limpio y resplandeciente ¿Y qué es eso? Porque el lino fino Es las acciones justas De los santos ¿De qué se trata Esa vestimenta blanca Esa vestimenta resplandeciente Con que está conectado Si son acciones Son hechos Si como dijo el profeta Obras expresan la fe No puede estar En la presencia del Cordero Con los brazos cruzados Cuando Jeremías Vio la visión Que era Tres pares de alas Dos cubrían el rostro Dos los pies Y dos volaban ¿Qué significaba? Reverencia Si Respeto y Acción Así podía estar Sin la presencia de Dios Entonces Encontramos estas cosas aquí Permítame leer Rápidamente El libro De la vida del Cordero El libro de la vida El mensaje El libro de la vida del Cordero El párrafo 95 Usted sabe Que cuando la Biblia Habla El libro de la vida Y luego el libro De la vida del Cordero Pero es el mismo libro Solo que en ese libro Hay una sección Que se llama El libro de la vida del Cordero Y en esa sección Está en el nombre De la novia Del libro de la vida Podría ser borrado De esa sección Pero no del libro De la vida del Cordero Entonces aquí el título Es el mensaje Del libro de la vida del Cordero O la sección De la novia Y empieza a mostrar En todo este mensaje Cuáles aquellas acciones En las que debería estar El verdadero creyente Escuche estas cosas Dice la Biblia Que entraron a la tribulación Y cuando salen Salen con esa vestidura Blanca en la presencia de él Leímos que eso son acciones Justas de los santos ¿Cuáles son? Miremos aquí el párrafo 95 Dice Del libro de la vida del Cordero Bárrafo 95 Mientras mantenemos Nuestros rostros inclinados El profeta va a orar Me pregunto Si hay una persona Así Aquí esta mañana Escuche esto Dice Que están Con las vírgenes durmientes O sea dice Que están en esa condición En ese grupo Las vírgenes durmientes Las que entraron A Apocalipsis 7 A la tribulación Y que Ahora Dice el profeta Ambas Y la Biblia Y mismo Jesús Dijo son vírgenes No hay nada Contra ellos Solamente Que lo hace Que lo lleva A esa condición De virgen durmiente O insensata Dice Está con las vírgenes Durmientes Que nunca han Despertado al hecho Esas vírgenes No despertaron A algo No entendían algo Y por eso Fueron a la tribulación Si Dice Nunca han despertado Al hecho De que Debe Debe a salvar Almas Y hacer algo Si el profeta Empieza a mostrar Que es lo que nos llevaría A la condición De la virgen Insensata No tenemos la carga De lograr Lo que lograron Moisés y Elías Bajo el séptima trompeta Unir Unir Al pueblo Con el cordero La única manera De ganar un alma Es lograr unir El creyente Con la palabra de Dios Llevarlo a la iglesia Eso hace Eso hacía Billy Graham Y eso no gana almas Eso solo los cambia De lugar donde frecuentan Tal vez les da Una vida un poco Más moral Pero un alma La única manera Cuando el llega a ser libre Es con su unión Si Con el cordero Entonces Y ese anhelo Ese deseo Dice Si nos falta Eso nos coloca En vírgenes dormientes Si en nuestro corazón No está Esa desesperación Y ese anhelo De ver al pueblo Pueblo de Dios Unidos con la palabra de Dios Unidos con el cordero El profe dijo Arrepiéntase de eso No pide que se arrepientan De mundano Él en ese mensaje El libro de la vida Del cordero Si En ese mensaje Llama al arrepentimiento De esta actitud De quien dice No hay No hay No ha despertado A ese hecho No ha despertado A esa realidad A ese anhelo A ese deseo De salvar almas Y hacer algo ¿Quiere usted? Dice que Dios Le recuerde como uno Que buscó almas Si Por eso nos damos cuenta Que bajo El profeta Se da cuenta Que no le satisfacía Porque tremendo éxito Multitudes de gente Pero el miraba Y no estaba satisfecho Y quería dejar el ministerio Un ministerio De poder mundial ¿Por qué? Porque el no solamente Quería ver la gente En la iglesia El quería verlos En la palabra de Dios Es el ministerio Que Dios envió Por eso Él siempre repetía Si yo Si yo tan solamente Lograra ver al creador Y a su pueblo unidos Eso me haría tan feliz Eso me haría satisfecho Yo no he venido A hacer una religión Ni que la gente Me siga a mí Si logro Unir al pueblo Con su creador Eso me haría más que feliz Juan el Bautista Le dijeron Señor todos Se han ido Con el que tú hablaste Ese es mi gozo Que el pueblo Este con el esposo Porque yo no soy El esposo El ministerio De Moisés De Herías Coge el resultado Ahora todos Siguen al cordero Por donde quiera que va Es el efecto Del ministerio Correcto Que Dios envía Pero esa actitud Y ese deseo Dice el profeta Debe estar en toda La virgen Que se va en el rapto Aleluya Ese anhelo Y ese deseo Debe estar en todo Lo que se va en el rapto Trabajar Porque otros Unan su vida Con la palabra de Dios Aleluya Y para eso Se requiere Que trabajemos Para que nuestra vida Tenga un testimonio correcto Un ánimo correcto Una influencia correcta Un ejemplo correcto Una vida cristiana Seria y firme Porque a veces Nuestra vida Es el tropiezo Nuestra vida Es el obstáculo Mucha gente Si quisiera Pero al mirarnos A nosotros Se detiene Que trabajemos Para sacar Toda piedra Del camino Aleluya Estamos mirando El efecto De voz de exclamación Bajo la séptima Trompeta Aleluya Porque ese es el mensaje El mismo que recibe Que lleva Moisés y Elías A los 144 mil ¿Cuál era el logro? Siguen al cordero Por donde quiera que va Que unión Entre el cordero Y el pueblo De Moisés y Elías Bajo la séptima trompeta ¿Se da cuenta? Entonces Esa es la realidad En la que deben hacer En nuestro corazón Buscar no solamente ¿Ve? Porque ganar almas En el mundo de la denunción Es llevar a la gente A la iglesia Y decirle Repite esta oración Conmigo y ya está En el mensaje Nada más Lo hago que se bautice Y ya está ¿Ve? Pero el objetivo Es lo que se logró Lo que la Biblia dice Que se logró Bajo la séptima trompeta Tenían el sello de Dios Siguen al cordero Cantan cánticos De redención ¿Si? Ya no se apartan de él No hay quien los aparte A ellos del cordero Eso es lo que Pablo Trabajaba Y decía Dejo Pablo dejaba uno Y encontraba treinta De ese uno Y Beligrán dijo Treinta mil Y no encuentro treinta El otro mes Entonces el profeta dijo El error es que solo Lo metes en la iglesia Pero Pablo trabajaba Y los metía En la palabra de Dios Aleluya ¿Se da cuenta? Estamos mirando La Biblia dice Que entraron La virgen insensata Eran insensatas ¿Por qué? El profeta dice No despertaron La virgen durmiente Es porque todavía No despierta el hecho De que él está aquí Para hacer luz Para alguien Luz en este mundo Para alguien Para hacer la sal De la tierra Para alguien Para provocar sed De la palabra de Dios En alguien Pero el otro Era virgen Tenía la palabra de Dios Amaba una vida limpia Pero no pensaba En otros No tenía Ese claro entendimiento De que no debe lograr El mensaje Y vemos lo que se logró Bajo la séptima trompeta Si Vemos el efecto En 144 mil Vemos como la tierra Y elías Bien unidos Una unidad Obediente Obediente al cordero Solo siguen al cordero Obediente a ese mensaje La tierra La creación Y 144 mil Bajo ese mismo proceso Como están Siguiendo al cordero La virgen sensata En apocalipsis 7 Como está En la presencia del cordero Con esa vestimenta blanca Ahora con ese deseo De ver al cordero Con su gente De no solamente Ver la gente en la iglesia Ver a la iglesia con gente Pero ver al cordero Con su gente Debieran haber tenido eso Antes de entrar Está recibiendo Estas cosas Para saber Estamos leyendo En el mensaje ¿Sabe por qué? Permítame leer Unos Parrafos anteriores Que estamos leyendo En el compañerismo Para mostrar estas cosas En el mensaje En el libro de la vida El cordero Se va a decir Está en estas cosas Profeta dice Retrocedamos al Parrafo 13 Del mensaje El libro de la vida El cordero El termina orando Por esto Pero mire como empieza Este sermón Y recuerde Que el libro de la vida El cordero Es la sección Solo de la novia La que se ve en el rapto Si Entonces para estar En esa sección Dice Hay mucha gente Que llegará muy lejos Nada malo Pero dice No habían despertado El hecho De que estaban aquí Para esa labor Para ese logro Unir a otros Con la palabra de Dios Usted debe Anhelar esa oportunidad Trabajar por ello Todo lo que haga Que sea por esa realidad No es si la gente Camina conmigo Pero que camine Con el cordero Aprovechar La oportunidad Que Dios nos dé La poca O mucha influencia Todo que sea Con un solo objetivo Y está registrado Ese objetivo Bajo la séptima trompeta Entonces Miramos estas cosas Aquí Voy a leer El párrafo 13 El profeta dice Habla con su mamá Ahí está su mamá Dice Mamá recuerdas Cuando yo tenía Ese viejo Formo del OT Del año 26 ¿Te acuerdas Cuando yo compré Ese carro? Como pulía yo Ese carro Buscaba que Tal vez me inclinaba A mirar Si hay un poquito De polvo Ahí estaba Oh lo quería Tener reluciente Yo era un muchacho Como 16 años O 17 Era pecador Dice Trabajaba Con el señor Hinter Allá en los Y los domingos En la tarde O por la mañana Iba y limpiaba Todas las piezas Del compresor De aire Entonces ya Una vez que ya No tenía trabajo Tenía tiempo libre Me iba a desarmar El compresor de aire Me ponía a limpiar Me ponía a hacer cosas Así No es que tenía Que ser desarmado Estaba bien Sino que como no tenía Que hacer Gastaba su tiempo Dicen esas cosas Entonces Entonces dice Y el domingo Por la tarde Pulía este viejo Ford Hasta que aparecía Que la pintura Se le iba a caer Ahora dice Que si yo intentara Encontrar En esta mañana Alguna pieza De aquel Ford Que si yo intentara Conseguir alguna De aquellas partes Del compresor de aire Aquello dice Donde gasté mi tiempo Donde le puse Tanto cuidado Hoy ya no existe Dice Pero ese mismo tiempo Que yo usé Allá Tanto trabajo Le puse ahí Ese mismo tiempo Yo pude haber pasado Ganando almas Y yo lo gastaba Puliendo ese carro Y yo me pregunto Ahora Donde está el valor De lo que hice Con mi tiempo Mira Sigue hablando En el párrafo 16 Permítame decirles algo Tal vez nosotros No tenemos dinero Dice Usted es una persona Pobre Tal vez todos lo somos Siendo ministros Tal vez vivimos De las horrendas Del pueblo Pero hermano Así sea Dice un negro De África Como de esta estatura O una prostituta De la calle En los vil Cuando un alma Es salva Y esa estrella Está brillando Allá en la eternidad Nuestro nombre Estará envuelto en ella Y ahí está su valor No cuando usted tenga O cuando usted desee Sino cuando usted pueda ser Para salvar almas Para Cristo Es lo único Que permanecerá Y la séptima trompeta Nos muestra el objetivo A donde debería Trabajarse bajo el séptimo sello Por unir al pueblo Con Jesucristo Por trabajar Por lograr Voy a establecer el reino La autoridad de la palabra En mi vida Y luego voy a animar Hermano ya Mira, mira Mira esto Mira lo otro Nadie tal vez Le va a valorar Nadie le va tal vez Va a pagar por eso Pero dijo Al otro lado En la eternidad Cualquier alma En la que usted influyó Su nombre estará Envuelto ahí En esa vida Aleluya Observe el énfasis Por eso le dije Al final termina orando Que dice La virgen insensata Es esto Lo que le falta A esto es lo que nos despierta En otro mensaje Dice No le faltó Fe de rapto Si Porque estuvo ahí De cerca Pero mire el parajo 18 O dice Pero si hay un alma Que salva Usted verá su nombre Envuelto en ella Mientras la estrella De la mañana Resplandezca en el cielo Así que hermanos Vamos a salvar almas Todos ustedes Amas de casa No tienen que ser predicadoras Pero pueden hacer algo Para la gloria de Dios Recuerden Que las cosas eternas Que las cosas eternas Son las que duran Por siempre Y eso Y eso Es salvar Almas Permite usted Que eso Sea lo primero De toda su obra De todas sus ideas Esos motivos ¿Cuánto pudiéramos Preguntarnos La vida que De estos años Que yo he recibido el mensaje Debió haber trabajado Para que el mensaje Tenga más resultados En mí Y estaría siendo Una mejor ayuda Para otros Tantas falsas doctrinas Que apareció ¿Sabe por qué? Porque tal vez Yo soy culpable No me nutrí lo suficiente No ayudé a hermanos Que conozcan el mensaje Porque si el pueblo Conoce el mensaje Ya no van a dejar pasar La falsa doctrina Lo van a poner un alto Van a exigir Disculpa predicador Lo que tú dijiste Es diferente A lo que dice el mensaje Como la iglesia primera Probaba lo que decían Ser apóstoles Y los hallaba mentirosos Tenemos la profecía Es que el engaño Y los falsos profetas Se multiplicarían Pero también tenemos La realidad De la obra de Dios Bajo el séptimo sello Y gente despertará Estas cosas Aleluya Porque está escrito En la palabra del Señor Estas cosas Y usted puede ver Dice el profeta No Puede ver Cómo es que En los días Donde Dios Les dio talentos Allá a la gente Dice Les dio días talentos Rápidamente leamos Ese es San Lucas Aleluya Capítulo 19 Dice El versículo 12 Dijo pues Un hombre noble Se fue a un país lejano Para recibir un reino Y volver Y llamando a 10 siervos suyos Le dio 10 minas Y les dijo Negociada entre tanto Que vengo Pero sus conciudadanos Le aborrecían Y enviaron tras él Una embajada Diciendo No queremos que este reine Sobre nosotros Pero aconteció Que vuelto a él De recibir el reino Y mandó llamar A aquellos siervos A los cuales Le había dado el dinero Para saber lo que habían Negociado con cada uno Aquí que nos dio Dios Voz de aclamación El mensaje Entonces dice Luego él va a venir ¿Qué han hecho con eso? El que se ve en el rapto Primero va a ser examinado ¿Qué ha hecho con el mensaje Que Dios le ha dado? Amén Amén Porque estos recibieron Lo que les dio Y a la hora final Dice Llamó a los que habían recibido Lo que él dio Y lo que él ha dado En este día Es voz de aclamación El misterio de su venida El abrir de los siete sellos Entonces dice Llamó Para ver ¿Qué han hecho? El versículo 16 dice Vino el primero diciendo Señor Tu mente es una mina Dice Y tu mina He trabajado con ello Y tu mina ha ganado 10 minas Observe Le dijo Está bien Está bien Buen siervo Por cuanto en lo poco Has sido fiel Entonces tendrás autoridad Sobre 10 ciudades Amén Oh el Señor Me ha llamado Para reinar Pero el reino Está sujeto Si Al resultado Que usted tenga Con lo que ha recibido De Dios Quieres ir allá Reinar Primero Te voy a dar Una mina Una gran mina La gran palabra El gran mensaje Y al final Voy a examinarte Lo que tendrás allá Depende de ti Si ganas 10 10 ciudades Si ganas 8 8 Si ganas 20 20 Depende de ti Señor Quiero ir a reinar contigo Depende de ti Dice Otro vino El otro vino Y dijo Señor Solo 5 gané Dijo también Bien Tú también Sé sobre 5 ciudades Lo que hicieron Con lo que el dio Les da entrada allá Y les da una posición allá Y el mensaje Fue enviado Para traer ganancias ¿Cuáles son las ganancias? Depende Cuán salado usted fue Para provocar sed De la palabra de Dios En otros Cuánta luz De este mundo fue Para iluminar El entendimiento De otros Cuando trabajó Porque el cordero Y su gente Caminen en unidad De eso depende Su entrada allá Observe Vamos a ver Si Jesús dice eso o no Vino otro diciendo Señor aquí está tu mina No la he perdido No lo perdió Aquí está tu mina El punto es que Estaba guardada Y no ha ganado nada ¿Qué dijo? Quitadle la mina Y dadla al que tiene 10 minas Y luego dijo a él Castíguenlo Láncenlo En las tinieblas De afuera ¿Por qué? No había hecho nada malo Aparentemente Pero ¿Cuál es lo malo? No trabajar Con lo que él nos da Y producir ganancias De lo que él nos da ¿Se da cuenta La ganancia De Moisés y Elías 144 mil Aleluya Y este mensaje Tendrá una gran ganancia Que llevará un pueblo En el rato Pero hay gente Que trabajará por ello Porque la mujer sabia Edifica su casa Aleluya El corazón de su marido Está confiado en ella De esa mujer virtuosa No es una ociosa Es como Ruth Espiga Espiga en el campo de voz Trabaja arduamente Por la vida Aleluya Así como Jesús Tiene vida Y la quiere compartir Así Dios le da a usted La vida eterna La cual es su palabra Y luego ve Si tiene la misma actitud Que él Hacer que no se estanque En usted Sino usted lavar Cada canal suyo Para que sea un medio Por el cual pase Hacia otros Aleluya Esa es la obra De Dios En el tiempo del fin Vemos eso Por la palabra del Señor Aleluya ¿Se da cuenta? Leamos la otra El otro mensaje Es preguntas y respuestas Sobre Génesis Dice el versículo Dice el párrafo 260 El párrafo 260 Aleluya Del mensaje Preguntas y respuestas Sobre Génesis Por eso hermano En usted debe crecer La expectativa Señor Voy a trabajar arduamente Si me toca hablar A alguien Voy a crecer tanto Para no enredarle En su entendimiento Si Y voy a crecer tanto Para tener amor De querer que otros Pueden tener Si posible Más que lo que yo Tengo No decir No, no, no Nadie puede ganarme a mí Yo soy el pastor Nadie puede tener más que yo Jesús el gran pastor dijo Si ustedes creen Harán lo mismo Y más Es Jesús hablando Por eso miramos aquí En este mensaje Dice el párrafo 260 Ahí tienen Ustedes Sus cinco vírgenes prudentes Quienes tenían aceite En sus lámparas Jesús Mateo 20 Dice ¿Qué era eso? De rapto Si La diferencia Entre Que era Fe de rapto Que trae escena Bode aclamación Luego bode arcángel Luego trompeta de Dios Fe de rapto La virgen insensata No llegó a la parte final Y el profeta Luego en los siguientes mensajes Él empieza a manifestar Si Que es lo que le faltaba Dice Nunca despertó al deseo De ser un mello De ser un canal Porque otro Una otra alma Sea salva No solo sea miembro de iglesia Cada madre Cada padre Cada esposo Cada esposa Debemos trabajar Debemos trabajar Arduamente Para que nuestra familia Los que están al lado de nosotros No solo sean miembros de iglesia No solo vayan a la iglesia Debemos trabajar para verlos Siguiendo al cordero Unidos con la palabra de Dios Aleluya Por eso debemos trabajar ¿Se da cuenta? Entonces Vemos Permítame Leer Este mensaje aquí Tratando de ser un servicio a Dios Y de la voluntad de Dios Estamos hablando de este tema De la virgen insensata Las cosas que faltó Observe Siempre Vimos Vimos Leímos la vez pasada Que en ese grupo De virgen insensata Y virgen prudente Es el mismo grupo De genuinos creyentes Les di la cita ¿No es cierto? Pero aquí En el párrafo 101 Del mensaje Tratando de ser un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios Pero este es el mensaje De julio Porque el otro es de noviembre Con el mismo título Este es de julio Del 65 Tratando de ser un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios El párrafo 101 Dice esto Como Tomás Tomás Él fue el último En ver al Señor Pero él tuvo que verlo A él Para creerle Su profeta dice Ve Y había El último El manufacturado era Judas Había salido de escena Quedaron solo creyentes Pero en ese cubro De creyentes Había dos Si Había la virgen prudente Y la virgen sensata Y el profeta Coloca a Tomás aquí Como el último en creerle Ven Ellos Ellos lo ven sucederse Oh pero Tomás Pero Tomás entró Pero llegó un poquito tarde Eso es lo que les faltó A la virgen prudente A la virgen sensata Llegó un poquito tarde Y cuando llegó Jesús le dijo Ahora creo Ahora creer Le dijo Porque has visto Más bienaventurado Es el que no vio Y creyó Se da cuenta Que lo degradó Le colocó Más bienaventurado Que el que no vio Pero creyó Esa es la virgen prudente No tenemos que ver Los 144 mil Tienen que ver Profetas Para poder creer Nosotros No hemos visto el profeta Pero vemos el libro Pero vemos el libro Vemos el mensaje Y creemos Más bienaventurado Es el que no vio Y creyó Aleluya Entonces Tomás llegó tarde Ahí estaba el grupo Tomás tipificando A la virgen sensata El profeta dice Ahora cuando ellos Lo ven la cosa suceder Siendo predichas Y diciendo así Dice el señor Entonces ellos dicen Denos un poco de su aceite Así como Tomás llegó Un poco tarde No estaba en contra La virgen prudente Y la virgen sensata Están juntos Pero dice No hacen nada de rapto Ambos son virgenes Ambos tienen la lámpara Ambos arreglan sus lámparas Todo lo mismo Una calidad de vida Impresionante La misma tela La misma tela En calidad en todo Pero cual es la diferencia Dice una le falta Fe de rapto Que es lo que le faltaba Vimos aquí Para entrar allá Que se requería Cuanto has ganado Con lo que te di Cual era la ganancia ya Cual era lo que permanece Por la eternidad Le leímos el libro De la vida del cordero Dice Ellos nunca despertaron Al deseo de ganar almas De ser un medio Por el cual otra arma Sea salva Eso no estaba en su corazón Eso no era una carga En ellos La virgen prudente Tenía todas esas cosas Por eso salieron Que es Salieron Y estuvieron en la presencia Del cordero En Apocalipsis 7 Ahora están en la presencia Del cordero Ahora están con su vestimenta blanca Ahora si Están listos Para las acciones Justas de los santos Ahora tienen palma En la mano Que es la palma La palma es un símbolo De victoria Cuando Jesús Entra a Jerusalén Victorioso Palmas Cortaron palmas Y lanzaron en el camino Porque palma Es un símbolo De victoria Ahora si quieren Vivir una vida victoriosa ¿Por qué? Porque ningún cristiano Derrotado Va a animar a otro A creer en Jesucristo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente Se desanimó? Porque usted le habla De cristianismo Uy voy a dejar de Ya no voy a reírme Ya no voy a gozarme Ya no voy a estar alegre Porque el cristianismo Hay que estar ahí Nada más Si No Ahora ellos entienden Ahora tienen palmas En las manos Ahora quieren vivir Una vida victoriosa Aleluya ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Rápidamente Bueno Falta tiempo Dice el versículo 10 Y clamaban a gran voz Ahora dejaron Todo el almidonamiento Ahora dice Clamaban a gran voz Y la Biblia Que no exagera En sus verdades La Biblia Que no miente La Biblia no le llama a gran voz Pues algo Simple Si Ahora se da cuenta Ahora salen de la tribulación Ya salen purificadas Salen listas ya Salen como deben estar ¿Y cómo están? Después de salir Oh hermano Cuando se trata Dice de hablar Del cordero Dice Claman a gran voz Diciendo La salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y el cordero ¿Qué es? En otras palabras Para nosotros Solo hay un protagonista De nuestra salvación Solo hay un protagonista Solo hay un señor A gran voz Esa adoración para él Dice el profeta Ya no eran como santos Radodores Ya no estaban todos almidonados ¿Qué más? Eso trajo Eso los unió Dice A todos estos ángeles Que estaban en pie De alrededor del trono Y a los ancianos Y a los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre su rostro Delante del trono Y adoraron diciendo La bendición La gloria La sabiduría La acción de gracia La honra El poder La fortaleza Sean a nuestro Dios Por los siglos de los siglos Toda la honra Toda la gloria Todo para Dios Ya no que mi pastor Que mi iglesia Que mi vida Que no, no, no Ahora Ahora ya no hay Entre ellos y Jesucristo No hay nadie de por medio Muchas veces ponemos El trabajo El tiempo Toda excusa No hay excusas No hay excusas en ellos Salen de la tribulación Sin ninguna excusa Salen de la tribulación Entre ellos y Dios Ya no hay nadie de por medio Pero debieran haber estado así Antes de entrar Pero hay una novia Que estará así Antes de entrar a la tribulación Aleluya Esa es la gran opción Vamos a parar ahí Por el tiempo Vamos a parar ahí Y vamos a agradecer al Señor Y bueno Entrar un poquito Y luego Tal vez tenemos que ir A los bautismos también Y todo por el estilo Dije que Vamos a parar ahí Que yo lo bendiga grandemente Vamos a orar Oramos un momento Aleluya Vemos estas verdades Ahí en escena En la palabra del Señor Amado Señor Jesús Agradecemos tu bondad Tu amor Para iluminar Y enfocar nuestra atención En las verdades de tu palabra Que son nuestra necesidad Para que al caminar Nuestra jornada en la tierra Señor Que podamos redimir el tiempo Como dijo Pablo Tal vez hemos perdido mucho tiempo Que podamos trabajar Señor Porque Lo poco que nos queda Dio mucho Pero que cambiemos La condición En la que hemos estado Señor Y que tu seas El que tenga ganancia Cuando nos llames A ese resultado Señor Que lo que nos has dado No quede sin resultado Padre Como dijo Pablo Busca alcanzar aquello Para lo cual yo fui alcanzado Señor Que ese sea el entendimiento Y la determinación De cada uno de tus hijos Y de tus hijas Señor Que cada uno Se regrese a su lugar Y en esa unidad Y compañerismo contigo Señor Traigan a ese En una realidad Por la cual Señor El mismo anhelo El deseo El propósito Y el objetivo Que había en ese ministerio Bajo la séptima trompeta Ser el mismo Que se establezca En el corazón De cada creyente Porque es el mismo Ministerio que estaba En nuestro hermano Branjan Es el mismo Para nosotros Bajo este gran Sentimos ellos Señor Es el mismo sentir Es el mismo deseo Es el mismo gozo Y alegría De ver Señor La verdad Tomando lugar En Sion En esa Jerusalén gloriosa El gozo Y la alegría Por la verdad Como dijiste Señor Allá por Pablo En Corintios Que el amor Verdadero El amor divino Se goza en la verdad Señor Aleluya Y que todas esas cosas gloriosas Que sigan siendo Enfocadas Y iluminadas Señor Centradas para cada corazón Creemos que será así Porque tu palabra No vuelve vacía Será una ayuda A la fe de cada uno De tus hijos Nosotros hoy estamos No sabemos mañana Señor Pero tu palabra Permanece para siempre Y será Señor El pronto auxilio Para cualquier situación En la que se encuentren Serán los recursos Inimitados Para cualquier situación Que cada uno se encuentre En su jornada En la tierra Señor A eso encomendamos Cada uno de tus hijos Muy agradecido Por esta oportunidad Que hemos tenido Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todas las cosas Que hemos visto tomando lugar Por cada hermano Por su sacrificio Por su esfuerzo Por toda la realidad gloriosa Para que esta reunión tome lugar Muchas gracias por todo Y tú que sabes Señor Más que nosotros Seguro Señor Que darás acceso a la bendición Y a la recompensa Más que suficiente Para todo ello Padre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Deja por todo Señor Amén Dios lo bendiga grandemente Amén Amén